Se rebelaron, desobedecieron. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos ya no se pueden redimir, porque solo tuvieron una oportunidad. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Bien, gracias a Dios. Todo perfecto. ¿Sí? Me da muchísimo gusto, la verdad. Gracias por estar aquí. Al contrario, amigo. Para mí es un gusto y un honor estar en tu programa. Gracias. Oye, a ver, antes de que comencemos, porque ya nos estábamos adelantando antes de empezar, ¿nos puedes decir, por favor, a las personas, a cualquier espistado, ¿quién eres, a qué te dedicas y en dónde te pueden seguir? Sí. Bueno, yo soy Carlos Rubio. Ahorita me encuentran, tenemos un sitio web que es carlosrubiosobrenatural.com y tenemos el podcast que estamos estrenando. Hace un par de semanas apenas estrenamos podcast Sobrenatural con Carlos Rubio y lo pueden descargar en todas las plataformas digitales. Perfecto. ¿Y tus redes sociales? Twitter me encuentran como arroba prof carlosrubio y básicamente eso es lo que tenemos ahorita de redes sociales. Y es de hecho un Twitter que manejaba desde hace como 10 años cuando empecé a dar clases y ahí se quedó y es el que utilizamos. Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Aparte, así tienes mucha conversación con la gente, ¿no? Ahí. Sí, de repente me escriben y ahí nos ponemos a platicar. Eso. A mí me gusta mucho Twitter, menos de repente, o sea, a veces se pone un poquito candente, ¿no? Con los temas. Sí, digamos que creo que Twitter es como el espacio en donde todo mundo ahí saca sus frustraciones, sus problemas con los demás y ahí se desahoga. Está bueno. Oye, Carlos, a ver, antes de que comencemos, porque yo sé que estos temas están muy buenos. No sé si se pueda mostrar, o sea, tú nos dirás, al principio hiciste una oración. Sí. Antes de empezar. Esa oración, yo generalmente pongo una vela y agua, pero esa oración, ¿para qué sirve? Bueno, generalmente me gusta invocar al Espíritu Santo cuando empiezo una actividad, un trabajo, para que me guíe. Sí, es básicamente para eso, ¿no? No tanto como para protección, aunque evidentemente sí, al ser la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues si el Espíritu Santo nos acompaña, estamos protegidos. Muy bien. A ver, antes de que nos metamos en los temas, porque yo tengo ahí algunas cosas que difiero de repente de ciertas creencias, sobre todo que están muy arregadas en México, en Latinoamérica, pero me gusta aprender, porque no se puede negar simplemente por no creer. Claro. Ahora, ¿tú cómo podrías resumirnos? ¿En qué momento llegaste hasta estos puntos de los temas sobrenaturales? ¿Cómo comenzó? Mi testimonio, siempre digo mi testimonio, es algo que me gusta mucho platicar, porque yo crecí en una familia, pues un tanto alejada, de las cuestiones espirituales y de la iglesia. Mi papá, de hecho, fue mazón, ateo, abierto, descarado, incluso blasfemaba constantemente. Mi mamá, como creo, como ahorita lo expresaste bien, como toda buena mamá mexicana, o incluso latinoamericana, pues trata un poquito de hacer su trabajo, de llevar a cuando eres pequeño, te lleva a misa los domingos, te manda al catecismo para que hagas la primera comunión, una educación positivista, racionalista, científica, que descarta absolutamente todo aquello que no es comprobable, y lo desecha sin siquiera investigar, ¿no? Entonces, yo crezco con esa idea, me decía ateo, yo mismo, incluso me inicio en la masonería, y de repente, bueno, sucede que casi toda mi vida profesional me dediqué a dar clases. Entonces, la vida del docente, tanto en México como en muchos países de la región, y eso porque lo he conversado con algunos colegas, es una vida realmente muy complicada, porque cobras muy poco y tienes que estar a expensas de que hoy sí te van a dar clases y el siguiente semestre, quién sabe, entonces vives con el rosario en la boca, ¿no? Entonces, llegó un momento en que unos días antes de Navidad, se hace la famosa cena de fin de año, donde pues están ahí los académicos y los administrativos y el brindis y ese tipo de cosas, entonces mi jefa me llama a su oficina, ya me estaba yo despidiendo, me dice, no, profesor, antes de que se vaya, venga, ok, yo dije, me va a dar mi abrazo o algo así, te esperas, ¿no? Y me dice, profesor, ¿qué cree? Que no le voy a poder dar materias para el siguiente cuatrimestre, ¿no? Entonces yo le digo, oiga maestra, pues usted me lo dice días antes de Navidad cuando yo ya no puedo conseguir chamba en ningún lado, ¿no? Entonces, pues así como, pues disculpe usted. Entonces llegó un momento en donde no tenía ni para pagar la renta, ya vivía con la que hoy es mi esposa y estuvimos por años intentando tener hijos y nomás no, y empiezan a suceder, ¿no? Una serie de eventos que te hacen pensar, híjole, como que aquí ya no es algo, o sea, es raro, pues. Pero siendo un académico, pues dices, esto no, o sea, esto es una serie de casualidades, acabó. Que yo ya me había empezado a acercar, sobre todo a la Santísima Virgen, ni a la iglesia ni iba a misa, incluso me sentí un poquito lejano a Jesucristo, y yo le pedía a la Virgen, pues, tener un hijo, ¿no? Que pudiera tener un hijo. Bueno, entonces, bueno, y ocurren todas estas situaciones, como a los dos días me llama y me dice así, maestro, yo sé, yo no sé usted a quién le reza, pero un profesor me acaba de dejar estas dos asignaturas. ¿Las quiere? Échamelas. O sea, poco tiempo después, que ahorita que hablabas del Twitter, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cómo llegaste a esto, no? A empezar a hablar de ovnis y este, de este tipo de cosas, ¿no? Le digo, en una ocasión, en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso de dos, tres meses, que yo empecé a dar clases nuevamente, se me ocurre mandarle un tuit a Jaime Mauser. Ajá. Y yo ni esperaba, ¿no? Que me contestara, porque dije, pues, alguien que recibe 10 mil tuits al día, pues, ¿qué va a estar ahí contestando? Le dije, mire, yo estudié esto, llevo tantos años dando clases, fui asistente de investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. No sé ni en qué lo puedo yo ayudar, pero me gustaría chambear con usted. Vamos, ¿qué está pasando? Eventualmente, la aeronave deja de arrojar esferas para desintegrarse inexplicablemente en numerosos objetos más pequeños que posteriormente realizaban maniobras independientes, formando diferentes patrones geométricos en el aire. Y ninguna de ellas parece precipitarse al suelo. Y al día siguiente, su secretaria me llama y me dice, pues, vente, ahora que te entreviste, y empiezo a hacer notas sin saber nada de ovnis, ¿eh? Nada. Empiezo a leer libros, empiezo a educarme sobre el tema, y empiezo a hacer notas para el programa. Después, cuando Jaime tenía su canal de tercermilino.tv, me da un programa. Entonces, en cuestión de menos de, ¿qué te voy a decir? Cuatro o cinco meses, de no tener trabajo, ya tenía todo el día ocupado, toda la semana ocupada. Entonces, son cosas que de pronto tú dices, esto no se explica por una vía convencional, ¿no? Y te hace dudar, y te hace investigar, y saber si es que realmente hay algo más ahí, ¿no? Tanto bien como mal. Claro. Y por ahí fue que me empecé a interesar en esto. Fíjate que es bien chistoso. Me parece, me parece. Y no como de comedia, sino la ironía de la vida. Siempre he pensado que existe como un dios, por así decirlo, pero que es un excelente escritor. Porque nos hemos impregnado con muchas ideas que tomamos, abrazamos, y las mantenemos como si fuera base de todo lo que pensamos hacia adelante en el futuro. Estoy hablando de mi persona como tal. Yo he vivido experiencias muy similares desde el otro lado de la moneda. Ok. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la gente sabe perfectamente que yo no profeso ninguna religión, pero la respeto. Pero la respeto hasta un punto. Es decir, no me gusta cuando alguien trata de imponerme una idea, y a veces me doy cuenta de que yo estoy imponiendo una idea también. ¿Me entiendes? Es desde el otro lado de la moneda. Lo que comentabas, hay una cosa que rescato muchísimo, que me interesa demasiado. No importa de qué lado de la moneda estés, del lado creyente o no creyente, o de otra creencia totalmente. Incluso, por ejemplo, en todos estos fenómenos, hay gente que no los cree, simplemente no los cree. Y puede ser que esté en el lado de la creencia religiosa de cualquier tipo, y también puede ser que sea una persona tea y que además no cree en ninguno de estos fenómenos. Es más, duda absolutamente y piensa que es algo absurdo que un ser inteligente desde otro planeta venga a la Tierra nada más a observarnos y después ya me voy. Y sí, suena raro. Pero, en todo esto, a mí lo que me interesa mucho son la parte de las casualidades. El gran escritor que está detrás de eso. Estabas justo en el punto donde, celebrando cerca de la Navidad, Año Nuevo, todas estas cosas, de repente te quedas sin trabajo. Dices, pues yo tengo que buscar la manera de... Sí, claro. Pides y no solamente te dieron trabajo, sino que además te colocaron en un camino que va a marcar las cosas en tu futuro, donde tú, con tus palabras, con tus investigaciones, con tu trabajo, vas además a marcar el camino de otras personas y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque yo desde este lado, hoy que te conozco, que me da muchísimo gusto, pues yo era la persona que veía a ustedes haciendo este tipo de investigaciones, hablando, narrando, contando, llevando la información, ya sea por, en un principio, ¿no? Por la televisión, radio, etcétera, hoy por medio de redes sociales y plataformas. Y yo escuchaba estas cosas y me interesaban. Entonces, era así como mente en blanco, mente abierta, y empezaba a ver qué cosas me conectaban. Y hoy estamos platicando. O sea, cómo algo de tu vida puede tener un cambio, no solo en tu vida y en las personas que te rodean, sino en otras personas. Quisiera nada más comentar algo que me parece muy importante. Tanto al señor Jaime Auzán, como a Carlos Rubio, como a, bueno, tú sabes, Johanan Díaz, etcétera. Pero hay una persona que, en un principio, a mí, a mí, me abrió la puerta, viéndola en televisión, a personas como tú, Carlos. Y hoy falleció el señor Nino Kanú. Yo no creo, yo lo digo con todo respeto, que existan casualidades en la vida. No lo creo. No lo creo. Y me parece, me parece que es algo, híjole. Yo sé que es el fallecimiento de una persona, es algo muy importante. Pero me parece que es algo como que te está señalando, digo, como este gran escritor, te está señalando que aquí hay un plot twist que es importante en esta historia. Después de que empiezas a, cambias a todo esto, perdón por meter ahí mi cuchara, pero después de que tu vida cambia tanto, ¿no? Y estás en este punto, ¿tú en qué momento te decides en qué vas a hablar, vas a investigar sobre estos temas? Digo, ya estaba muy claro, ¿no? Sí, desde luego. Pero, ¿dónde ya dijiste, ya, esto es lo mío? Bueno, yo creo que, yo creo que todo mundo recibe un llamado, ¿no? Obviamente, ¿no? Nos equivocamos 20 mil veces. A veces pisamos donde no deberíamos, a veces donde no nos gustaría. Pero, al final de cuentas, al menos en estos temas que estamos discutiendo y de los que trato en Podcast Sobrenatural, es una obligación. Es una obligación porque tú sabes, tú tienes cierto conocimiento que sabes que los demás deben tener. Lo pueden, como bien lo dijiste, ¿lo pueden creer o no? Ajá. Eso es lo de menos. Y es más, ni siquiera es nuestro trabajo intentar convencerlos. Así es. Pero hay cosas que la gente debe de conocer, ya de ellos dependerá. Si lo aceptan, si no lo aceptan, si les metes el gusanito de la duda o no. Ya eso depende de cada quien. Estamos viviendo un periodo en la historia, muy posiblemente, el periodo en que mayor actividad demoníaca hay. Entonces, ¿a qué se debe mucho de esto? Que la gente no cree. Que simplemente cree que, por ejemplo, pero sí decide creer en las casualidades o que esto es buena suerte o es el karma o este tipo de cosas. Y desafortunadamente, bueno, está ocurriendo lo que nos pasa a diario. Pero en ese sentido, creo no solamente que es parte de lo que me gusta hacer, sino ya lo siento incluso como una obligación. ¿Como una misión? No tanto como una misión, aunque realmente sí, digo, todo el mundo tenemos que cumplir con una misión en nuestras vidas. Ahorita decías incluso tocar a alguien, aunque tú no lo sepas, aunque esté del otro lado del mundo, que eso es algo que nos facilita en las redes sociales. Y sin saberlo, pues ya cumpliste. Así es. Entonces, no que lo vea yo como una bandera que me estoy aquí colgando, ni mucho menos. Pero sí, sí lo siento más como una obligación. Mira, hay ciertas cosas, y lo quiero comentar nada más para las personas que están escuchando, viendo este programa, donde no siempre vamos a... Híjole, o sea, no podemos abrazar toda la idea de otra persona y aceptarla, porque somos, tenemos como una identidad propia. Estaba en un taxi ayer, y habían unas revistas. Se me hizo rarísimo, porque entre las revistas que estaban ahí de todo tipo, había como un panfleto, que estaba muy bien hecho, de una iglesia. No voy a decir su nombre, porque es algo... Además, o sea, las primeras páginas le aventaban durísimo a la iglesia católica. Pero me pareció muy... Me pareció extraño, porque hablaba de extraterrestres, hablaba del nuevo orden mundial, hablaba de la destrucción del planeta. Y empecé a leerlo, y le dije a Alex, le dije, mira, o sea, ¿qué dice aquí? Fíjate lo que dice aquí. Y me dice, qué loco, ¿no? Y le digo, sí, pero tiene razón. O sea, no en todo. Pero esto que dice aquí en específico, tiene absolutamente toda la razón. Decía que, o sea, si no lo sabes, tu misión así, especialmente la tuya, no lo que debas de hacer hacia afuera, sino hacia adentro, es hacer aquello que te haga feliz. Dice, incluso si tienes hoy en día que renunciar a tu trabajo y emprender esa búsqueda, porque a lo mejor no sabes qué es lo que te hace feliz, tienes que comenzar ya. Porque esta vida que tienes, esta vida que se te ha dado, no es para que vayas a trabajar ocho horas al día y vayas juntando dinero en el banco. Y le digo, yo sé que suena a lo mejor un poco radical, pero tienes razón. No, totalmente. ¿No? Y al final de cuentas, ni disfrutaste ese dinero que estuviste ahí atesorando, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, por eso para mí me suena como una misión, ¿no? El hecho de estar ahí. Bueno, ok. Antes de empezar, me comentaste algo que me pareció muy interesante, porque la verdad desconozco totalmente acerca del término sobrenatural o el término en este caso, que aquí está esta parte, ¿no? Podcast sobrenatural y podcast paranormal. Pero especialmente, hablaste también de una tercera palabra. ¿Cuál fue? Preternatural. Preternatural. ¿Nos puedes explicar qué son? Sí, digamos que el prefijo para natural, que es el que utilizas tú, es cuando es algo que se sale de lo convencional, de lo natural. Tenemos este mundo que es el natural, donde básicamente estamos las plantas, los seres humanos, los animales. Es, digamos, el reino o el mundo de lo natural, la naturaleza. Cuando algo parece que no encaja, es cuando la gente generalmente le llama paranormal, ¿no? Que es algo que no corresponde o no debería corresponder a lo que nosotros consideramos, ¿no? Que es este mundo de la naturaleza. Sobrenatural, es decir, el prefijo sobre, pues implica evidentemente que está por encima de la naturaleza. Y los fenómenos sobrenaturales se reservan exclusivamente a la mano de Dios, la acción de Dios, lo que está por encima. La divinidad. Exactamente. Eso es lo que está sobre la naturaleza, ¿no? Preternatural, lo que, la actividad preternatural es, no forma parte también de nuestra naturaleza humana. Ajá. Digamos que se restringe a la actividad angélica, tanto de los ángeles, por ponerles un adjetivo, buenos, como de los malos, como de los ángeles caídos, es decir, de los demonios. Entonces, la actividad que generalmente la persona cree que es paranormal, que es los poltergeist, las apariciones, lo que le llamamos los fantasmas, los exorcí, digo, los exorcimos, no, perdón, las posesiones, las infestaciones, etcétera, no son propiamente paranormales, más bien es una actividad preternatural, porque es producida por algo que no es de naturaleza humana. En este caso es de una naturaleza angélica, de seres completamente espirituales, que son personales, es decir, son personas, pero no humanas, vaya, son seres completamente espirituales, ¿no? Entonces, por eso es que el término sobrenatural se reserva básicamente para los milagros, que es un fenómeno que no tiene explicación alguna, pero que tú puedes decir, bueno, esto es bueno porque ves los resultados. Por ejemplo, una curación inexplicable, que alguien haya salvado su vida de una forma completamente inexplicable, las apariciones de la Virgen, por ejemplo, y la actividad que puede imitar a los fenómenos sobrenaturales, que así es, porque al final de cuentas los demonios son criaturas que son mucho más sabias que nosotros, mucho más inteligentes, mucho más poderosas, y pueden imitar la actividad sobrenatural para engañar a la gente. Pero al final de cuentas tú te das, te puedes ver los resultados, quizá mediano o incluso largo plazo, de que no fue algo benéfico. O sea, un demonio puede, por ejemplo, curar a una persona. Sí, por supuesto. Para, solamente porque tiene un plan futuro, y entonces de principio necesita que a lo mejor esa persona esté viva, y entonces te puede curar. Y tú puedes pensar que es un milagro. Sí, desde luego. Pero futuro es otra cosa. Por supuesto, de hecho la Biblia relata ese tipo de actividad. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis nos habla de que va a llegar el anticristo y el falso profeta, y van a hacer milagros, y van a engañar a millones de personas que van a creer que estos milagros vienen de Dios. Pero en ese momento, digamos, quizá no haya forma de saber de quién le está dando el poder a ellos. A ver, no me quiero meter en camisa once varas, pero voy a hacer la pregunta si no me muerdo la lengua. ¿Qué pasa con las personas que no creen para nada en la iglesia católica o cristiana? O sea, ¿están en un error todos? No, no que estén en un error. A ver, la cuestión es que estos fenómenos existen y son reales, creas tú en ellos o no creas en ellos. Por supuesto. Entonces, realmente no importa si profesas el hinduismo o el budismo, por ejemplo, que no plantea la idea de una deidad, o el hinduismo que creen miles de dioses, no importa si profesas el islam, el judaísmo o si eres ateo. Estos fenómenos son reales, la actividad demoníaca es real y es gran parte del problema que ha enfrentado el ministerio de los exorcistas tiene que ver con eso, porque incluso la misma iglesia desde ya hace bastantes décadas empezó a abandonar al ministerio del exorcismo y lo que termina sucediendo es que llegó un momento en el que prácticamente ya no hay exorcistas. Incluso en los seminarios, que es que estudian los jóvenes para convertirse en sacerdotes, ahí mismo les enseñan que el demonio no existe, que son cuentos medievales para asustar niños, ese tipo de cosas. Entonces llega una generación de sacerdotes modernistas que no creen ni siquiera que existe el demonio y eso le transmite a las personas. Entonces el resultado es justamente el que tú estás diciendo, que hay muchísima gente hoy en día que no cree en que estos fenómenos son reales, pero no por eso dejan de serlo. Muy buena respuesta, sí, porque siempre he pensado que es lo que nos puede como conflictuar, pero que no debemos de perder lo que es el núcleo, es la interpretación, porque a lo mejor una persona, un hinduista, un hinduista, o sea, a lo mejor no lo conoce de la misma manera como tú dices, tiene como 14 mil dioses, pero entre esos dioses hay demonios y si nosotros nos ponemos a revisar en otro tipo de creencias, el demonio ahí está. De hecho yo ayer les estaba contando a las personas, híjole, a ver, esto porque a mí siempre me ha dejado con dudas. Le he preguntado a Santeros aquí, le he preguntado a Santeros en privado, nunca me pueden dar una respuesta, nunca me pueden dar una respuesta. Un grupo de personas me están contando, muchas, por correo, en persona, acerca de una entidad, el hombre del sombrero, pero algunos me dicen, sí, es como, es una, nadie me lo describe totalmente, es como que la imaginación le pone trajecito y el sombrero, es algo, es una masa negra enorme, algunos me dicen que tiene unos ojos como de fuego, o sea, rojos muy penetrantes, despiertan u ocurren ciertas cosas en la noche y ahí está. Una de estas personas me comenta que estuvo debatiéndose ante la vida y la muerte, tuvo que llegar al hospital a una cirugía de emergencia porque despierta, está a los pies de su cama, esta entidad, obviamente se espanta cuando la ve y de inmediato esta entidad es como si succionara su vida y lo empieza a debilitar, a debilitar tanto que se queda dormida, pero lo había visto, al día siguiente se le había reventado la vesícula, nadie le creía, estuvo casi tres días así, llega al hospital de emergencia, le piden a los papás que pasen para que ella se pueda despedir porque tiene una posibilidad mínima, mínima, mínima de vivir, o sea, lo más probable es que vaya a fallecer, pasan estos tres días y la entidad, pues este, no la vuelve a ver, o sea, yo le pregunté, no la vuelve a ver y de inmediato, o sea, ok, le ponemos el nombre, el hombre del sombrero, eso no es una, o sea, no es un hombre que porta un sombrero y que de alguna manera está haciendo estas cosas, todo lo que ocurre alrededor y tantas personas contándome sobre la misma entidad, desde mi punto de vista, es un demonio. Sí, claro. ¿Tú, o sea, qué interpretación le das tú? ¿O cómo, qué explicación, cómo llegas a esto? Sí, todo lo que generalmente la gente le llama fantasmas, son entidades demoníacas, o sea, los seres humanos no nos quedamos aquí, hay, 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 incluso en alguna ocasión tuve una conversación con un sacerdote en ese sentido, ajá, que él me decía, él creía que cuando sobre todo una persona muere en condiciones de, 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 de mucha violencia, sí le cuesta trabajo, diríamos pasar al otro lado, ¿no? Pero la iglesia nunca ha enseñado eso, o sea, el ser humano muere y su alma se va, depende a dónde y depende de, básicamente, la misericordia de Dios, a dónde vas a ir, a dónde vas a terminar, y mucho influye también lo que hayas hecho en esta vida, ¿no? Pero las personas no se quedan, no nos quedamos aquí, porque este es el mundo de lo natural. Lo que la gente generalmente llama fantasmas o apariciones, ese tipo de cosas, son entidades demoníacas, que pueden adoptar la forma que ellos quieran, puede ser un niño, puede ser un, tu abuelita que falleció y que tú crees que estás hablando con tu abuelita y que te está aconsejando, o quizá se murió tu papá y estás muy triste y quieres contactarlo, entonces abres una puerta, ahorita hablamos de las puertas si quieres, y quien aprovecha para entrar ahí no es tu papá, es un demonio. Entonces, un alma, por ejemplo, la iglesia católica cree que para poder entrar al cielo necesitas estar completamente purificado de todo pecado. Pero, si no te purificaste aquí, por ejemplo, la mayoría de las iglesias protestantes creen que esa purificación es instantánea, antes de que te mueras, tu alma se purifica y puedes ir al cielo. La iglesia católica no, cree que esa purificación puede tomar tiempo, y a ese estado del alma le llama purgatorio, que es básicamente donde vas a purgar, a donde vas a purificarte. Entonces, lo que la iglesia sí ha enseñado por dos mil años es que estas almas que están purificándose, por la gracia de Dios le piden a Dios poder venir a nuestro mundo para pedir ayuda, por ejemplo, para que reces por ellos, para que les hagas misas y puedan trascender, puedan llegar al cielo, o pueden venir a agradecerte, pero jamás te van a venir a asustar. Ah, claro. O sea, esta entidad que me estás tú diciendo no es... Yo por eso digo no es su nombre. No es su nombre. Es que le dicen el nombre de su nombre, pero no es su nombre. Sí, no es su nombre. Es una entidad angélica, un demonio. Que... Pues sí, se puede ver o puede no verse, puede decidir que no se vea. Sí, claro. O sea, el chiste era que esta chica no se despertara en la noche. Sí, o incluso asustarla, porque también ese es... Ahorita decías que se siente sin energía, porque muchas de estas entidades... No puedo decir que se alimentan porque no tienen cuerpo, pero digamos como para que la gente entienda, ¿no? Se alimentan, se nutren del miedo, de la tristeza, de... De las emociones fuertes que puede generar el ser humano. Sí, desde luego. Y obviamente pues esa energía te debilita, te va aislando, te vas quedando solo, hace que la gente no te crea, este... Y eventualmente, bueno, pues consiguen lo que quieran, ¿no? A ver. Tengo muchas preguntas y disculpame si de repente te voy interrumpiendo. No, no, sí, sí. Por ejemplo, porque me gustaría que entráramos ya en el tema de las posesiones demoníacas, que creo que vamos para allá. ¿No te parece, y te lo pregunto con todo respeto, ¿no te parece que es un poco fuerte afirmar desde el punto de vista de la iglesia que tampoco tiene evidencia al respecto? Es decir, no, los fantasmas no existen o al morir el alma va al purgatorio para después ir al cielo? Sin evidencia. Porque nosotros tampoco tenemos. Claro. En lo que sucede es que buscamos evidencias científicas. Ese es el tema, sí, claro. Y estos son temas teológicos. Sí. Que, por ejemplo, en algún momento discutía yo con un amigo que era ateo, ¿no? Ajá. Dice, es que comprobame que Dios existe. Ajá. Le digo, es que si tú buscas una evidencia científica o biológica o química, que sí la hay desde luego, pero que yo te diga, a ver, si aquí la tengo mi evidencia, aquí entonces te estoy demostrando que Dios existe, no es así, porque esos son temas de carácter filosófico. Entonces, por milenios, ¿no? Los filósofos han discurrido, algunos desde la perspectiva de tal o cual paradigma, han demostrado que Dios existe, otros dicen que no, con la misma filosofía que Dios no existe. Entonces, es lo mismo. La iglesia básicamente en lo que fundamenta su doctrina es en la Biblia, en la tradición apostólica, es decir, lo que Jesús le transmitió a sus apóstoles y estos a sus discípulos y así sucesivamente de forma oral, parte de esa se escribió, que es lo que tenemos como la Biblia, parte de esa no, y al final de cuentas lo que decide el magisterio, ¿no? Que es el que en última instancia tiene la potestad de imponer, ¿no? Como esto es así, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la tradición, esto es así y esto no es así. Pero evidentemente, ¿no? Hay muchas otras religiones, muchas otras tradiciones que entienden las cosas de forma distinta, muchas de ellas aceptan que las almas de las personas se pueden quedar aquí, para que tú las, de alguna manera, te piden favores también, que de alguna manera, pues sí, tiene congruencia con lo que te digo, ¿sí? Que te pueden pedir ayuda para que puedan trascender. De hecho, en Podcast Sobrenatural, tiene poquito, entrevisté a una clarividente que trabajó con la policía de Austin en Texas, de San Antonio, la policía de Chicago, a encontrar evidencias y poder detener criminales. Entonces, ella decía que ella sí veía a las víctimas, ¿no? Y que incluso podía sentir su dolor. Entonces, yo no le puedo decir, oye, es que eso no es cierto. No, porque la iglesia católica dice esta cosa, ¿no? O sea, ella manifiesta que ella veía a las víctimas y las víctimas le decían, ahí están enterrados mis huesos. Y de pronto, si la policía sí encontró los huesos ahí, pues, ¿qué le dices? No, lo que usted está diciendo, ¿te ha equivocado? No, no. Hay que investigar, ¿cómo es lo que tú decías? Exacto. Al final de cuentas, pues, tenemos que seguir buscando y por eso estamos aquí, ¿no? Exacto. De hecho, es que en esta parte, porque mira, me voy a hacer pelotas, es muy grande la idea. El tema de la religión, la ciencia y este tipo de fenómenos, en medio están las personas, sus paradigmas y también es como la política o el fútbol. Yo los pongo en el mismo saco por lo siguiente. Mi equipo es mejor que el tuyo, mi partido político es mejor que el tuyo. No es cierto. Tú no puedes terminar una idea por completo que pueda convencer al 100% de la humanidad. Claro. Eso sería como imposible. De principio, uno, tú contaste, por ejemplo, de los milagros. Los milagros tienen evidencia. Claro. Evidencia física. O sea, aquí está, por ejemplo, no sé si lo vas a platicar. Ahora, no conozco muy bien la historia, pero esta persona cuando canonizan a Juan Diego, no me acuerdo si era un niño o una niña, están las radiografías y en 24 horas, ¿no? Claro. Ya estaba como si nada. Yo le diré a la ciencia, explícalo. No, no puedo. Pero aquí está, es un milagro. Tal cual, esto es un milagro. Ok, ahora necesitamos que lo repitas en un laboratorio. Eso no va a pasar. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, ¿hay evidencia de Dios? Si hay evidencia. Ok, ahora repítelo en un laboratorio. Eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar. Eso no significa que entonces Dios no exista. Significa que la ciencia no puede comprobar nada más. Y la ciencia debiera ser humilde. También las religiones, también los, o sea, tus creencias. Sí. También deben de ser humildes. Es decir, yo por eso le pregunto a Carlos y le pregunto así directo, porque no sé. Entonces, quiero saber. Claro. Quiero saber, sobre todo porque son temas que son difíciles, porque te voy a decir algo honestamente. Cada vez que me toca debatir con ideas distintas a las mías, tengo que pelear con el Fepo que está aquí atrás, que está lleno de paradigmas, ¿sabes? Sí. Tengo que pelear con él y decir, no, espera. Haz la pregunta y escucha la respuesta, porque puedes encontrar algo que sea novedoso, diferente. Y además puedes encontrar la verdad, lo cual es, espero que eso sea lo que estamos buscando todos. Esta parte de los demonios a mí me deja, me intriga demasiado. Al principio, no creía en esto, honestamente. Después, obviamente, al escuchar las historias, la evidencia y vivir muchas cosas en carne propia, no me cabe, o sea, yo ya no tengo dudas. Entonces, dudo, no de su existencia, de sus propósitos. Ok. Por qué existen, qué son, por qué hacen lo que hacen. Eso es lo que de principio, a lo mejor tú nos puedes dar un poco de luz al respecto. Los demonios. Sí. Bueno, los demonios son criaturas. Ajá. O sea, Dios los creó, ¿no? Así como nos crea a nosotros y las plantitas y los árboles. Son criaturas. Ajá. Angélicas, de naturaleza angélica, esa es su naturaleza. Son seres espirituales, no tienen cuerpo, no tienen forma, no tienen alas como los dibujamos o como los hemos visto desde pequeños, ¿no? Que la iconografía a lo largo de la historia los ha representado de ciertas características, más por su función que, porque propiamente la función del ángel es ser mensajero. Mensajero, sí, así es. Y cada ángel cumple una función específica. Ajá. Entonces, pues la iconografía los representa con alitas, ¿por qué? Porque es el que va y cumple con esta función de llevar un mensaje, quizá también influenciado, diríamos, por el dios Mercurio, estos dioses paganos y la cultura occidental, que obviamente tiene mucha influencia en la iconografía, ¿no? Así es. Pero propiamente los ángeles son seres incorpóreos, son puro espíritu, y como lo decía, son muy superiores a nosotros en todo, en inteligencia, en poder, pero no son omnipotentes. Ajá. ¿No? Porque son criaturas, al final de cuentas no tienen todo el poder. Claro. Bueno, ¿cuál es su propósito? Básicamente, su intención es ofender a Dios, retar a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Pues atacando a su creación más querida que somos nosotros, los hombres. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos susceptibles a sus ataques, porque al final de cuentas tenemos el libre albedrío, nosotros tenemos la capacidad de decidir si voy a la izquierda, si voy a la derecha, si hago o no hago. Ajá. Ajá. ¿Y por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué respeta más que nada, respeta nuestro libre albedrío por amor? Porque tú, sí, que Dios nos podría haber creado como un esclavo, que solamente lo obedeciera y que fuéramos siempre buenos y que no existiera el mal. Sí, por supuesto, pudo haberlo hecho así. Se rebelaron, desobedecieron. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que ellos ya no se pueden redimir porque solo tuvieron una oportunidad. Nosotros tenemos las que quieras mientras estés aquí. Sí, pero no es macabro generar estas reglas así. O sea, imagínate que tú eres Dios y generas estas reglas donde alguien ya no se puede redimir. Tú lo creaste y luego no permites que se pueda redimir. No es que Dios no lo permita, es que ellos no lo quieren. Bueno, también me queda claro que hay que tener un equilibrio, ¿no? O sea, todos buenos así, pues entonces ya no hay libre albedrío. Sí. ¿No? Sí, claro. O todos malos, pues lo mismo, ¿no? Sí, pero el punto es que ellos ya no se pueden redimir. Primera, porque no quieren hacerlo. Ajá. Y segunda, porque ya no vale. O sea, ellos ya supieron que Dios existe, que es real. Ajá. Que ese es el punto que decías hace rato. Nosotros, seamos, profecemos esta o aquella religión o ninguna, siempre vas a tener ese gusanito de, bueno, ¿y si existe? Y si no, y si, y si tendrán razón y, y si la iglesia decía la verdad o no, no lo sé. Creo por fe, pero no tengo la evidencia científica que es lo que decías ahorita. Que aquí te demuestro empírica e irrefutablemente que Dios existe. Sí, sí, porque, porque si tuviéramos esa evidencia, entonces ya no puedes decidir. O mejor dicho, sí, igual y si decides, puedes decidir, pero ya sabes que está ahí. Entonces, quizá ya, o sea, tu libre albedrío ya se vería cooptado. Los ángeles sabían que Dios existía. Entonces, ya no, ya no tienen esta oportunidad de decir, bueno, es que cometí esto malo o cometí este pecado, pero porque no sabía, ¿no? O porque sí, a lo mejor yo sabía que era algo malo, pero me arrepiento y cambio. Ellos ya no pueden hacer eso. Entonces, en el caso de nosotros sí, porque al final puedes haber sido un verdadero patanto a tu vida, pero si al final te arrepientes sinceramente, tienes una oportunidad de salvarte. Ellos no. O sea, los demonios ya no. Propiamente, la cuestión con ellos es que se saben que Dios, saben que Dios existe y que nunca van a poder estar con ellos. Entonces, eso, a su vez, es como, por ejemplo, una persona que es soberbia, ¿no? Estás tan metido en tu soberbia que no te abres a otras opciones. No concibes que alguien sea más inteligente que tú, más guapo, más fuerte o más lo que sea, ¿no? Entonces, y tú mismo te vas convenciendo de que eres el mejor, que eres el más guapo, que eres el etcétera, etcétera. Y tú solito vas ahí metiéndote y metiéndote y metiéndote hasta que llega un punto en el que ya va a ser realmente muy complicado que puedas cambiar tu forma de pensar. Te terminas convenciendo de que tienes razón. Por ejemplo, un ladrón puede terminar por lo que le llaman los psicólogos, hacen coherencia cognitiva, ¿no? Terminan diciendo, bueno, pero pues es que también los políticos roban, ¿no? Yo no robo tanto. Bueno, pero robo poquito. Bueno, pero nada más le robo a los ricos y a ellos ni lo necesitan. O es gente mala, no sé. Entonces, se van como autoconvenciendo, ¿no? Ajá. Y los demonios, entre más saben que no van a poder estar con Dios nuevamente, pues más se autoconvencen de que tienen razón, de que tuvieron razón, de que están mejor donde están, que si estuvieran en el cielo, etcétera. Entonces, realmente esa es la cuestión. No es de que ellos, no es de que Dios no los quiera redimir. Quizás sí, porque al final de cuentas son sus criaturas, pero ellos son los que deciden si redimirse o no. Es decir, también definitivamente puede ser que no quieran. Esa es la cuestión. No quieren hacerlo. Puede ser que no quieran. Porque me parece, y lo digo con todo respeto, me parece que yo tampoco querría. O sea, no me diste opción y a ellos sí, a los seres humanos me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ellos no sabían. Y nos da muchísimas. Pues sí, pero a mí no me preguntaste si querías saber o no. O sea, yo me creaste y yo ya sabía. O sea, no me diste opción. De hecho, hay muchas historias que se refieren a eso. Nosotros no estamos en la punta de la pirámide, aunque lo creemos. Por eso, como lo comentabas, la persona que empieza a creer que está, es el más guapo, es el más inteligente, y de repente se da cuenta de que no, y es un choque fuertísimo. También cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en este planeta y que no somos esta forma de vida inteligente. El más inteligente. El más inteligente. La diferencia está en que ellos, y lo he visto en muchísimas historias, películas, etc. Ellos tienen una envidia muy fuerte hacia el ser humano, que es justamente eso. O sea, el hecho de que nosotros no sabemos si tenemos un libre albedrío, pues obviamente ellos lo envidian muchísimo, porque ellos ya no pueden ni hacia adelante ni hacia atrás. O sea, solamente yo ya me quedé aquí atorado. Entonces, obviamente eso me genera una envidia tremenda hacia dolor y muchas cosas más. Claro. Hacia una entidad que está ahí como, pues, a lo mejor no sabe qué está haciendo en su vida, pero es libre. Sí, es que imagínate, imagínate que Dios entrara por esa puerta y te dijera, yo soy Dios. O sea, mira, Fepo, yo soy Dios y te lo compruebo haciendo estos milagros y hace 20 mil milagros y te convence que es Dios. Ajá. Entonces, tú ya no tendrías esa libertad de creer en él, porque ya lo conociste. Y sabes que si no lo obedeces, te dices, Dios existe, entonces me voy a ir al infierno. Ajá. Entonces, me porto bien porque ya sé que Dios es real. Sí. Entonces, eso es lo que termina sucediendo con los demonios. Bueno, en mi naturaleza igual me voy a portar mal. Pero sí, entiendo que, sí, 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 no, entiendo totalmente. O sea, si a todos nos meten un año a prisión, de verdad te sales y no te vas a robar, pero nada, aunque tengas un montón de hambre. Pues ya sabes cómo es la vida allá adentro. Lo entiendo perfectamente. Voy a hacer una referencia de algo que me gusta mucho y con lo que me preocupa con mucha gente, perdón. Cuando empiezan a hablarme, por ejemplo, a los contactados de estos seres extraterrestres que los contactan en privado a ellos y les dicen cosas a ellos. Y este, y al final es, a ver, pausa. ¿Por qué a ti en privado nada más? Y todo lo que dices, a la mayor parte de la población que escucha lo que estás comentando, le parece que uno, mientes, o dos, estás mal de la cabeza. Sí. Si estas entidades son más inteligentes y tienen un plan, ¿por qué no te cuentan cuál es ese plan? ¿Por qué no te dan una evidencia como tal? ¿Y por qué no les interesa que tú hagas el ridículo? Claro. Como contactado. ¿Por qué te desprotegen tanto? Si se supone que te quieren. Porque además llegan con ese mismo argumento, que es el amor. Sí. Y no saben la respuesta. Yo, 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 yo en lo particular, siempre he pensado que hay una respuesta que no tenemos, que no tenemos los seres humanos en esta vida. Debe de ser muy importante. Sí. Porque la defienden con todo, con uñas y dientes, defienden la respuesta a esto. Porque, por ejemplo, en lo que estás contando, no me, no me, no me satisface la respuesta de que a nosotros nos dan este libravedrío, para que entonces sabemos a Dios. Pero si yo no quiero eso, entonces no es libravedrío, ¿me entiendes? Claro. O sea, si yo no quiero eso, ¿por qué yo quisiera amar a una entidad que me oculta una información tan valiosa? Porque a quienes sí les da esa información, ya no les permite que ese amor exista. Ya no les permite esa parte de redención. Quizás existe por ahí la respuesta, y yo no la he escuchado, ¿no? Que eso, yo le pregunto a los contactados y ninguno me ha sabido contestar la respuesta a eso, ¿no? Algunos me han dicho es que eso no es lo importante. Y si yo hago el ridículo, está bien. O sea, yo lo estoy aceptando. Ah, bueno, ok. Pero sigo con la duda, la pregunta. Sí, entiendo. Que es lo mismo con los santeros. ¿Qué son los santos? O sea, ¿quién es el Ewa? ¿Por qué actúa de esa manera? Sí me queda más clara la respuesta a la primera pregunta que te dicen, ¿no? Que son los demonios. Sí. Sí me queda claro. Ahora, ¿por qué nos atormentan? Porque, como te comentaba, son criaturas guiadas por el odio, por el resentimiento. ¿De justo lo que platicábamos? Por la ira, sí. Ajá. Entonces, ellos saben que no le van a poder hacer nada a Dios, porque contra Él son nada. Pero nosotros sí. A nosotros sí lo pueden lastimar a Él a través de nosotros, porque, como te decía, nosotros sí tenemos la capacidad de decidir si me porto bien o si no, porque, y ahorita lo vamos a platicar cuando hablemos de los distintos tipos de ataques. A ver, al final de cuentas, el demonio no es el que te obliga a hacer las cosas. Ajá. Eres tú. El demonio te asusa, te tienta, pero el que al final de cuentas comete el pecado eres tú. Ajá. Porque si estás poseído y poseído matas a alguien, lógicamente, pues eso no se te puede imputar. Ajá. Esa no es la manera en la que ellos desean actuar. O sea, la manera en la que ellos nos atacan en la mayoría de las ocasiones es provocando que seas tú el que cometa el error y además, bueno, no el error, el pecado, y además con la conciencia de que lo estás haciendo. Sí. Entonces, eso es más grave aún, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que platicamos ahorita de la cárcel. Bueno, yo me estoy muriendo de hambre y robo un pan para poder comer. ¿Eres culpable? Sí, porque cometiste un delito. Pero no es lo mismo eso a que te metes un banco, robes y mates a tres guardias y secuestras además a alguien. ¿Por qué te quieres comprar un coche y viajar por el mundo? Por ejemplo. Entonces, no es lo mismo. Y al final de cuentas, ambos tienen un castigo, sí. O sea, como que te van dando, es como esa voz que te susurra en el momento inadecuado y te empieza a meter ideas en la cabeza que tú piensas que son tus propias ideas y te van como guiando hacia el camino en el que vas a tomar malas decisiones. Sí, algo así. Puede ser. O sea, te presenta el camino de la izquierda o el camino de la derecha. Pero al final de cuentas tú eres el que decides si te vas por aquí o te vas por allá. Lo que pasa es que, oye, espero otra vez no muestra la gente, pero alguien me platicaba. Yo voy a decir su nombre. De hecho, varias personas. Escuchan esta idea de la santa, la santa muerte, la santísima. Pero se las presentan de la siguiente manera. Si tú crees en ella y le pones ahí una imagen, le pones manzanas y le pides y le llevas dinero, bla, 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 le puedes pedir lo que sea. Así como que guiño, guiño, lo que quieras. Como que la sobornas, ¿no? Exacto. Ah, sí, exactamente. Eso es. Entonces es como, a ver, espérame, espérame, espérame. Y si no te cumple, la castigan. Exacto. Entonces, a ver, tú estás teniendo una entidad que tú estás aceptando que no es humana y estás sobornando por cosas que sabes que no debieras de tener. Sí. Me suena algo terrible, pero lo estás aceptando. ¿Y quién está al final? Ya no importa si te lo entregan o no. ¿Quién está sobornando? ¿Quién está pidiendo cosas ilegales? Por ejemplo. Sí, claro. La persona, ¿no? O sea, tú lo aceptaste. Nadie te obligó. Como dices. Sí. Nadie te puso una pistola en la cabeza y te dijo que hicieras esto. Tú caíste en eso. Tú tomaste la decisión de derecha o izquierda. Izquierda. Claro. Y te fuiste de largo, ¿no? Porque a lo mejor te empiezan a, si te empiezan a entregar, y no estoy hablando mal de la Santa Muerte, es un ejemplo nada más. Pero a lo mejor si te empiezan a llegar esos beneficios y continúas. Entonces, aceleras el paso de tomar esas malas decisiones. Sí, es casi newtoniano, ¿no? Si queremos hablar en términos científicos. Tú provocas, causas un efecto que después vas a poder ver. Ajá. Entonces, aquí, en el ejemplo que estás tú poniendo, así es. O sea, tú como que instas, como que buscas coercionar a esta entidad para que ella haga lo que tú quieres. Ajá. Ajá. Para que se cumpla tu voluntad. Tu capricho. Sí. O sea, o te convenzas de que está bien y de que es bueno o que hay un bien mayor en eso. O que es algo abiertamente negativo. Pero al final de cuentas, tú estás provocando lo que quieres que, el efecto que quieres que resulte, ¿no? Sí, y en ese sentido, los demonios actúan en ese aspecto. Los brujos, los adivinadores, todo este tipo de personas trabajan de esa forma. Y ofrecen algo a cambio de obtener algo más. Ajá. Pueden obtenerlo o pueden no obtenerlo. Eso, no sé, me imagino que varía dependiendo de cada uno o a quién estén contactando. Ese es el principio de la magia negra, ¿sí? Sí, desde luego. Pero al final lo que buscan es eso, como negociar con los demonios, ¿no? Y podrán obtener cierto resultado o no. Pero al final de cuentas, pues, todo eso se paga. Por supuesto, por supuesto. Por eso, mira, qué bueno que dices eso, ¿eh? Yo a muchas personas les digo, independientemente de si creen o no, si ustedes les ponen el nombre de arcontes, demonios, ciertos nombres de entidades que no quiero mencionar, no importa. Tú crees que sea a una entidad, la que sea, aunque tú creas que es buena. Tú estás llegando a un entendimiento. Un entendimiento en el que yo te estoy dando algo a cambio de otra cosa porque me da flojera trabajar y recorrer todo el camino que ya conocemos para llegar a este punto. Simplemente me quiero brincar la fila y a cambio te piden, ah, no importa, este, dame tu alma, el alma de tu primogénito, dame esto, dame lo otro. ¿Cómo puedes creer que eso puede ser algo bueno para ti? Sí. Obviamente no. Y créeme que te van a cumplir. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tú vas a tener que cumplir tu parte del trato. Sí o sí. No es como que, ay, no, me escondo y no contesto el teléfono porque le debo el banco. No. No, 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 no. O sea, vas a tener que cumplir sí o sí, creas o no creas. Por eso les digo, escuchen estas historias, en serio, investiguenlas a fondo de las personas, que creo que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, posesiones demoníacas, personas que le han entregado su alma al diablo o cualquier tipo de entidad. ¿Qué es lo que ocurre? No, ¿qué es lo que ocurre con el beneficio de decir, oye, pero mira, le dio dinero y le dio poder? Sí, 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 sí. ¿Qué ocurre después? Sí. ¿Qué ocurre con sus familiares? ¿Qué ocurre con su entorno? ¿Qué ocurre después de su vida humana? ¿Qué ocurre? Claro. O sea, de verdad, vale la pena, vale la pena que veas muchos ceros en tu cuenta del banco por todo lo que va a pasar después. Sí. No manches, obviamente no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Bueno, a ver, perdón. Solamente una cosa me queda de duda, Carlos. Entiendo esta parte de los demonios, pero ¿por qué entonces? Justo, tú lo estabas comentando, pero ¿por qué entonces poseerían a una persona? Bueno, hay varias razones por las que esta podría suceder. Lo que tenemos que tener en claro es que en muchas ocasiones uno lo provoca. ¿La posesión? Sí. O sea, que te posean. Sí. ¿Cómo? O sea, que tú permites. No que lo permitas, lo provocas. Ah, ok, ok. Realmente como tal no hay un, digamos, un manual de exorcística oficial de la iglesia. Ajá. Hay un libro muy bueno del padre Javier Luzón, creo que se llama Luzón, español, que fue exorcista, creo que durante 10 años y después se encargó de educar a la siguiente generación de exorcistas, de prepararlos. Entonces, en este libro de las seis puertas se le explica que de las seis hay tres que es nuestra culpa y tres que no son nuestra culpa, que podríamos ser poseídos sin que nosotros lo hubiéramos provocado. Entonces, por ejemplo, de las tres que son nuestra culpa, evidentemente el principal es el pecado grave, que vivamos en pecados graves, que hayamos asesinado a alguien o robado, que mintamos, que estemos viviendo en unión libre, ese tipo de cosas, nos vuelve vulnerables. Pausa, nada más un momentito. ¿Unión libre es un pecado grave? Sí, desde luego, porque estás, digo, si vas a vivir con alguien, pues vas a tener relaciones, no es de que van a estar así como roomies y nada más. Entonces, bueno, si estás como roomie, pues no hay ningún problema, pero si tienes relaciones íntimas fuera del matrimonio, estás abriendo puertas, incluso, y de esto hay mucha literatura, por ejemplo, hay muchos rituales satanistas que en donde se involucran relaciones sexuales, hay, por ejemplo, incluso rituales hindús que tienen involucradas este tipo de actos como parte de su ritual teológico, de su ritual religioso. Entonces, no quiere decir con esto que si vives en unión libre o ya por eso te vas a ir al infierno, mucho menos. No, lo que estoy diciendo es que estás en pecado grave. Ese es el punto que platicamos hace rato. Puedes arrepentirte y enderezar el camino o casarte con esa persona o separarse. Y de hecho, en este punto es nada más que, o sea, yo pregunté cuáles son esas tres puertas y tú me estás respondiendo cuáles son, ¿no? Sí. Según dicen. O sea, que es honesta. Sí, que estés en un pecado grave. Ajá. O sea, que el tú no vivir en gracia te vuelve vulnerable. Ese es el pecado grave. Sí. Digamos. Ok. Sí. El ocultismo. ¿A poco? Por supuesto. La ouija, el tarot. Abrir puertas al otro lado. Es que eso es, y de hecho así lo dicen, ¿no? Abrir puertas para que entre el espíritu y las cartas, la quiromancia, la adivinación. El que tengas, por ejemplo, en tu casa pentagramas, ídolos de alguna otra religión. Pagana, ¿no? El pagana, sí, desde luego. Este, que los atrapasueños. Todo ese tipo de amuletos. No sé si has visto estos que la mano de Fátima, que creo que eso es más musulmán. Si yo te enseño mi casa, ahí está. Uf, no, yo todo lo que acabas de comentar. Todo lo tienes. Todo. Todo y multiplicado por eso. Claro. Pero tú, tú, cuéntame. O sea, tú cuéntame. A ver, todo esto entiendo sobre todo la parte del ocultismo. Sí. Te voy a contar algo, porque yo te pedí una cosa. Que, bueno, se lo pido a todos. Honestidad, honestidad. Muchas veces a mí me ponen en los comentarios, pero muchísimo. Me mandan mensajes en privado y me dicen, Fepo, ten cuidado, porque esto que estás haciendo, esto, esto, uf. O sea, no sabes todas las cosas peligrosas. Yo hice una cosa que, bueno, cuando la gente ve este capítulo, ya se enteran de lo que hice. Y, wow. Híjole. Sí, honestamente, y te lo digo aquí así entre nos, creo que cometí un error. Con una cosa en específico. Porque entiendo que muchísimas personas tienen atrapazoños en casa. Muchísimas personas tienen... Incluso como adornos, ¿no? En las playeras, pentagramas y bla, bla, bla. O sea, desde que tienes una o te gustan ciertas bandas de rock, como a mí, pues vas a tener un montón de estas imágenes en casa. O sea, no quiere decir que le estés riendo oculto y tal. Sí. Pero de que vas a tener las imágenes, vas a tener las imágenes. Que si vives en unión libre y o... A lo mejor no vives en unión libre, pero no estás casado y tienes relaciones íntimas con otras personas, etcétera, ¿no? Pero yo hice algo en específico. Yo construí algo que tiene que ver con prácticas, aunque le he dicho mucho a la gente que no jueguen a la ouija. Es súper peligroso, súper peligroso, pero hay otras prácticas. Entonces, yo conjunté muchas de esas prácticas para conscientemente abrir una puerta para comunicarme con el otro lado. ¿Sabes con qué razón? Obtener evidencia. Y la gente seguramente ya sabe a qué evidencia me refiero. Me pone nervioso porque desde que lo hice la primera vez... Imagínate eso. Es bien raro, Carlos. Y me gustaría, y otro estoy pidiendo que tú me des tu comentario. Sí. Yo sabía cuando lo estaba haciendo que iba a conseguir la evidencia. Y estaba muy emocionado. Nunca me detuve a pensar si debiera o no hacerlo. Lo hice. Y después de hacerlo, fue como que un golpe de realidad de quizá no debía haberlo hecho. Y ahora estoy debatiéndome ante la idea de destruir lo que hice de una manera correcta y no volverlo a hacer nunca. O volverlo a hacer porque para la ciencia la evidencia necesita, como comentábamos en un principio, la repetición. Sí. Si no la evidencia no cuenta. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cuál sería tu opinión? Y te lo pregunto así abiertamente. Y creo que me sale el tema. Mira, ¿cuál es la cuestión, el peligro de lo que hayas hecho, de la puerta que hayas abierto? Que los demonios en muchas ocasiones no van por ti, sino van por tu familia. Se van a desquitar con tus hijos o con tus nietos. Mucha gente podrá decir aquí, no, pero pues ellos no tienen la culpa. Sí, evidentemente. O sea, ahorita hablabas de eso, de que, por ejemplo, te doy el alma de mi hijo, de mi primogénito. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque de entrada el alma ni siquiera nos pertenece. O sea, el alma es de Dios. Tú no la puedes vender. Así es. Y ahí puede ser, y sucede, matan a los niños, a los hijos, los entregan, los queman, en fin. Y terminan con su vida, pero el alma de ese niño no se condena. La que se condena es la tuya. Sí, así es. Entonces, aquí, ¿cuál es el riesgo que tú estás corriendo? Que quizá tú vas a decir, bueno, pues a mí no me ha pasado nada, yo puedo dormir a gusto, no tengo ningún problema. Pero si en 10, 15 años tienes un hijo, ahí puede venir la situación, el problema, o tus nietos incluso, no sé. Entonces, sí es algo muy, muy delicado, muy peligroso, porque además, insisto, si tú querías, haciendo esto que hiciste, querías contactar a tu abuelita porque le extrañas mucho, no es tu abuelita la que respondió. No, no quería contactar a un familiar. Lo que, aprendiendo de estos temas, escuchando a las personas, entiendo que cada quien a lo mejor no posee totalmente la razón, pero sí poseen una parte de la verdad, de la razón, del conocimiento. Entonces, trato de ser muy abierto a eso y aprendí muchas cosas con chamanes, brujas, brujos, de todo. Tú sabes que estuvo aquí en el podcast el Brujo Mayor de Catemaco, él me contó unas cosas, tanto en el podcast como en privado, que estaba como, me volaba la cabeza. Sí. Me volaba la cabeza porque siempre he sido muy curioso al respecto. Entonces, me di cuenta de algo, de una cosa. Esa otra realidad, por supuesto que existe, pero por supuesto, yo no me cabe la menor duda. Difiero a lo mejor en los términos, en la nomenclatura, pero de que existe, estoy 100% convencido. A mí nadie me puede, ya nadie me puede decir que no y convencerme. Imposible. Yo pensé, si en estas prácticas que muchísimas personas han estado, de hecho, entregando su tiempo de vida para reconocerlas, entender cierta forma de símbolos que te permiten rituales, prácticas, horarios, incluso hacia, si apunta hacia el norte o hacia el sur, nada más por dar un ejemplo, que es importante también. Si entonces, a través de este tipo de prácticas, símbolos, etcétera, este conjunto que podría decirse un ritual, logran comunicarse como una mediunidad o la ouija hacia este otro lado, yo pienso que podríamos incluir la parte tecnológica y obtener una evidencia física de ese otro lado. Eso fue lo que hice. Es una caja que yo regreso en unos días y te mando, si tú me lo permites, te mando una fotografía para que me entiendas. Y este, nada más a ti, nada más a ti, porque de hecho, si la muestro en algún momento en el podcast, va a estar blureada porque me haría mucho miedo que él iniciara algo al respecto. Y jamás voy a decir cómo funciona. Entonces, la puse en un lugar donde supuestamente hay actividad. Y pensé que no iba a pasar nada, pero pasó. Sí. Cuando pasó, es cuando me dio mucho... Creo que la palabra correcta es miedo. Me dio miedo. Me dio miedo el no entender qué pueda pasar después. Claro. Lo justo lo que estás comentando es lo que me deja así. También hay otra parte de mi vida en donde yo pienso que uno tiene que ser valiente y no puede haber una evolución, un avance para obtener, digamos, estas evidencias, revelaciones si alguien no se atreve a ir un pasito más adelante, aunque sea peligroso. Sí. Pero no sé si me toca a mí eso y creo que no, porque me da mucho miedo. Claro. Mira, lo que tratamos de hacer en Podcast Sobrenatural es presentar la información, pero sí hay que dejar claro que corres un riesgo. Me preguntabas al inicio, antes de que empezabas a grabar, ¿no? Sí, me daba miedo. Por supuesto, hay que tener miedo de estas cosas, porque al enemigo no le gusta que lo desenmascares. No le gusta que la gente se entere de que es real, que la gente sepa de cómo trabaja, cómo actúa, cómo protegerse. Entonces, pueden venir ataques, sí, por supuesto. Más si las provocas, ¿no? Como en el caso que tú estás diciendo. O sea, tienes una puerta abierta y no sabes realmente qué es lo que atravesó por ahí ni cuántos atravesaron por ahí. O crees que sabes. Entonces, sí, 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 porque además el demonio es el padre de la mentira. O sea, te puede haber engañado diciendo, pues, que a lo mejor, como engaña mucha gente, diciendo, no, yo soy tu papá, no, yo soy tu hijo que se murió. Puedes decirte que nada más es uno y en realidad son muchos los que están ahí conversando contigo y ahí se van a quedar. O te los vas a llevar. O te van a acompañar. Entonces, de entrada, pues, esa puerta se tiene que cerrar. Y tienes que hacer un trabajo para, lógicamente, pues, para resarcir lo que hayas hecho. Que a lo mejor la consecuencia no la tenemos ahorita visible o no sabemos realmente cuál es. O sea, sí hice lo necesario para cerrar la puerta. Pero más que abrir y cerrar la puerta, siento que, fíjate, voy a ser bien claro con esto. Creo que el problema está en que voy a despertar una curiosidad errónea en las personas. Porque si ellos, si las personas, y lo van a saber, pero tienen que ser conscientes. Me parece que la gente tiene que ser consciente. Dejar de lado en serio los paradigmas. Escuchen lo que está diciendo Carlos. A lo mejor no, no, es que yo no soy católico, yo no soy creyente. No importa. O sea, retira un momento la etiqueta y escucha lo que se está diciendo. A lo mejor tú no crees en demonios y crees que son otro tipo de entidades. Perfecto. Perfecto. Cuando se, digamos, demonios, tú piensa en esa entidad. Eso es de lo que se está hablando y hay que tener mucho cuidado. Creo que debiera de tomarlo la gente de la siguiente manera para que yo ya detenga y termine con esa idea de lo que hice en algún momento. Y creo que no lo voy a volver a repetir. Bueno, no lo voy a volver a repetir. Creo que no lo voy a volver a repetir. No lo hagan. Claro. Es decir, ok, si quieren confiar en mí, créanme que sí existe. Ahí está la evidencia. Ya. Jamás, jamás de mi boca van a saber qué hice y cómo hice que funcionara. Jamás. Incluso hay una frase muy extendida, ¿no? Para el que quiera creer, no se necesita evidencia. Y el que no quiera creer, por más evidencia que tú le presentes, ahorita hablabas de los milagros. Así es. Por ejemplo, en el proceso de canonización de San Juan Pablo II, todavía las personas que sanaron milagrosa inexplicablemente están vivas y siguen dando su testimonio. Una de ellas era una persona que tenía cáncer de cerebro terminal. O sea, en el cerebro. No manches. Ningún científico, ningún médico en el mundo podía curarla. Ya estaba desahuciada. Y de pronto, su cáncer desaparece. Otra de ellas era una monjita. Es, creo que todavía vive una monjita ya muy mayor, que tenía una enfermedad crónico degenerativa. Ahorita no recuerdo cuál. Creo que era Parkinson. No sé. Ya no podía ni... O sea, estaba acostada. Estaba postrada. Y de pronto... El 3 de enero del 2005, la monja francesa Mary Simon-Pierre despertó y su cuerpo no temblaba más. El mal de Parkinson milagrosamente había desaparecido, después de rezarle a Juan Pablo II para que intercediera por ella. Está de pie, camina, va a misa y no tiene ya ningún rastro de enfermedad. A una enfermedad, ambas, que los científicos dicen esto es incurable. Así es. Así es. Entonces, a pesar de que ahí están las evidencias, hay gente que no cree. Entonces, ciertamente, si tú dices, bueno, yo lo hacía esto con fines educativos para que la gente supiera que esto es real. Pues aunque se los muestres ahí, venga y se sienta aquí un demonio o un ángel, la gente va a decir, no, eso es mentira, eso es un charlatán. Y a la persona que quiera creer, pues realmente cree por fe, no necesita que le sientes absolutamente a nadie, ¿no? Claro, yo lo que pensaba es que, por ejemplo, como yo lo haría, ante cierta evidencia, por lo menos no es, a lo mejor no vas a creer totalmente, pero el gusanito de la duda. A mí me interesa mucho esto de los milagros, eso me hace impresionante porque, a diferencia de muchas otras cosas, la evidencia está ahí, es palpable. O sea, nada de que, es que nunca hay evidencia. No, hombre, o sea, aquí está la evidencia medida por la ciencia, no por FEPO, o sea, medida por la ciencia, ahí está. Y para que la iglesia católica declare un milagro, está súper difícil. Pasan muchos años y tienen que investigarla muchos científicos, tienen que descartar todas las demás posibilidades de, ¿por qué se curó? Ah, porque a lo mejor estaba recibiendo tal tratamiento. O fue un mal diagnóstico. Por ejemplo, o a lo mejor se equivocó la máquina y no tenía cáncer en el cerebro. No, o sea. Tienen que descartar todas. Todas, absolutamente todas. Y pasan años. Y si todas las demás alternativas quedan descartadas, es un milagro, punto. La ciencia no fue capaz de explicarlo, entonces es un hecho inexplicable. Puede ser preternatural, ahora eso es lo que define la iglesia. O sea, si es una acción del demonio, de los demonios, o es una acción de Dios. Ah, por lo que decías en un principio, que te pueden estar engañando. Sí, desde luego. Ok, ok. Uy, ahorita al final vamos a ese tema. Si te parece bien, pues es que ya me quedé picado con lo de los demonios. Sí. Estamos en las puertas. Las puertas. Sí, perdón. Deseamos pecado grave, ocultismo, que es a uno andarlo buscando, y el otro es el rencor. Ok, pero esos son los que, o sea, tú no te das cuenta y puede ocurrir. O sea, que te estás poniendo como en el punto para que pueda ocurrir. Sí, sí, sí. Tú, a lo mejor lo puedes hacer consciente o inconscientemente, pero tú lo estás provocando. Claro, o sea, inconscientemente no sabías. Claro. Pero te pusiste en el peligro de que ocurriera. Sí, como por ejemplo, en el caso de la Ouija, ¿no? Que, no sé ahorita, pero cuando yo era niño hasta las vendían en las farmacias. Sí, sí, sí. En la papelería. Sí, lo venden en el súper. Entonces va un compañerito de la escuela, lo lleva a la escuela y ahí se ponen a jugar. Y lo hacen en la absoluta inconsciencia de lo que están haciendo. Así es. Pero eso no quiere decir que no van a provocar algo. Claro. Y son ellos los que los están provocando, ¿no? Ajá. Y te decía, la tercera que nosotros provocamos es el odio, el resentimiento. Cuando alguien, cuando tú odias a otras personas o a otra persona, te pones también en la vulnerabilidad de recibir los ataques del enemigo, ¿no? Como si entraras en la misma frecuencia para que entraras en comunicación directa, ¿no? Sí, lo que muchas personas así lo dicen, ¿no? Como que bajas tu nivel de vibración y ese tipo de cosas y te expones al final de cuentas. Y de hecho, muchas personas aquí seguramente me podrán dar la razón. Cuando una persona es malvibrosa, es de esas personas negativas, que de todo se quejan, que siempre están diciendo maldiciones, ese tipo de cosas. Generalmente son personas que atraen estas energías. Claro, claro. Son las personas que dicen que ven fantasmas. Son las personas que dicen que se desapareció el duende y que... Que ya lo están atormentando en casa todos los días. Que no pueden dormir. Es ese tipo de personas, porque esa es la razón, ¿no? Fíjate que te voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Hablando de esto de las vibraciones, hoy aprendí una cosa que me pareció increíble. Con esto de que está pasando la frecuencia Schumann, etcétera. Yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver los hertz de la frecuencia que tenga con el ser humano? Pues resulta que está la misma frecuencia que cuando el ser humano en las ondas cerebrales, que las puedes medir, es la misma frecuencia o está en el rango de la frecuencia cuando una persona tiene pensamientos, ideas creativas o está, por ejemplo, accediendo a su memoria para hablar. O sea, no solamente hablar por hablar, sino que estoy recordando las cosas mientras comento. Tu cerebro está en esa frecuencia. Entonces, si tú estás siendo creativo, estás en esa frecuencia. Cuando tú estás dormido, estás en otra frecuencia. Pero no importa si estás siendo creativo, estás teniendo una idea o accediendo una memoria. Si eso es con ira, con odio, estás en otra frecuencia. Entonces, si tiene sentido. Si tiene sentido esto de el odio, es una frecuencia distinta en tu cerebro. No, y que además se puede expresar, y eso es científico, puede manifestarse físicamente. Claro. Porque cuando uno tiene resentimientos, tiene ira, enfermas. Claro, claro, así es, por supuesto. Porque está ocurriendo dentro de tu cuerpo, además. Exacto. Entonces, esas son, digamos, las tres puertas que se abren por nuestra culpa. Y ahora tengo una pregunta. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona que, digamos, tiene mucho odio o envidia, por ejemplo. Que genera, obviamente, odio, o que nace del odio. Odio, envidia por otra persona. Nos ha pasado a todos. Que escuchamos a una persona que está, hable y hable mal de otra, y hable mal de otra, y hable mal de otra. Tiene muchísima envidia y odio. Se enferma. Son personas que viven con pastillas, que se les aparece todo en casa. O sea, están como en esa mala vibra, que es el conjunto de todas las cosas. Es como si su, esta coraza espiritual se redujera. Como estas enfermedades que lo que hacen es que inmediatamente atacan nuestro sistema inmunológico. Y es como si estuvieran atacando, por medio de todas estas cosas, esta vibración estuviera atacando el sistema inmunológico espiritual. Y entonces, no te das cuenta. Claro. Pero estás abriendo la puerta a que una de estas entidades fácilmente llegue contigo. Es que es eso. O sea, ahorita, por ejemplo, hablabas de la envidia. La envidia no es un pecado grave. Ok. Es lo que la iglesia llama uno de los pecados veniales o pecados capitales. Ok. ¿Cuál es el problema de esos? Que esos te llevan a los otros. Que es justamente lo que estás diciendo. Cuando yo envidio, deseo lo que no tengo, pero veo en los demás. Eso, eventualmente, me puede llevar a odiar a esa persona. E incluso a desearle el mal. Sí. Entonces, es justo lo que tú estás diciendo. O sea, estás en un nivel emocional, mental y espiritual que te hace tan vulnerable a que vas a caer más abajo con mucha más facilidad que si estuvieras, dirían la gente que cree en eso, estuvieras vibrando en una frecuencia más elevada. Ok. Y entonces, esas son las tres puertas donde uno no se da cuenta. Puedes hacerlo, como en el caso del que me estás mencionando tú, que sí lo hice conscientemente. O lo podemos hacer de forma inconsciente, pero el punto es que nosotros lo estamos provocando. Que lo estás provocando. ¿Y cuáles son los que no provocas? Son otras tres. La primera son los maleficios. Los maleficios pueden ser, no puede ser, se producen por terceros. Ajá. Que alguien te desea el mal. Sí. Que alguien te hace una brujería. Sí, trabaja y le pone ahí todo para... Pero sí, desde luego. Sí, sí, sí. Y la cuestión con estos trabajos que tú estás diciendo es que, es lo que platicamos hace rato, se está pidiendo la intercesión de un demonio... Así es. ...para que te hagan mal a terceros. Claro. Pueden hacerte mal a ti, sí. Sí, sí. Sobre todo, si no estás protegido. Claro. Si tú estás protegido, el maleficio no te hace nada. Así. Por lo que platicamos hace rato. O sea, si tú estás en un estado de gracia, si estás en amistad con Dios y no estás en pecado grave, por más poderoso que sea el brujo o más poderoso que sea el demonio, porque también los demonios tienen diferentes grados de poder, no te va a hacer nada. Entonces, eso es importante que nuestros amigos lo sepan. Porque hay mucha gente que tiene miedo de, ay, es que si me hacen el mal de ojo, ay, es que la bruja, ay, es que me encontré este trabajo en mi puerta. Sí. Enterrado en mi maceta. Por ejemplo. Pero si tú estás en gracia, si no estás en pecado grave, decía un exorcista, el mismo padre Javier Luzón del que hablaba hace rato, que escribió este libro de las seis puertas. Entonces, una confesión vale más que mil exorcismos. Si tú te fuiste a confesar tus pecados y estás, como me lo expresabas ahorita, estás genuinamente arrepentido de lo que hiciste y además no lo vas a volver a hacer. O sea, es decir, no solamente basta con, ah, sí, ya me arrepentí. No, que sea un arrepentimiento genuino, que hiciste un examen de conciencia de que lo que hiciste estuvo mal y que tienes la convicción de no volverlo a cometer, vas, te confiesas, listo. Claro. Ningún trabajo te va a poder tocar. Ninguno. Y hay muchas historias al respecto. Recuerdo ahorita el mismo, el mismo padre Luzón decía que, que una persona, una señora, fue a pedirle un trabajo a un brujo muy famoso en Madrid para poder matar a un, a un caballero, a una persona. Y antes de eso, el brujo, pues ahí como que hizo sus, no sé, sus runas o algo como para saber si podía hacer ese trabajo o no. Y le dijo a la señora, no puedo, no puedo hacer ese trabajo porque ese hombre está protegido. Así es cierto. Y si lo hacemos, usted va a morir y yo voy a morir. Claro, porque no va a llegar allá, se va a quedar aquí. Es correcto. Entonces, que, que, que la gente no tenga miedo en ese sentido. Si hace las cosas como debe de ser y está en gracia, los maleficios no te van a afectar. Pero no solamente es trabajo de brujería. Por ejemplo, una madre que maldice a su hijo, eso tiene un efecto brutal, brutal. O los padres que, a los niños pequeños, ¿no? Que, ¿cómo eres tonto? Ojalá no hubieras nacido. Híjole. Eso no solamente le genera una herida brutal, emocional. Psicológicamente, emocionalmente. Claro, sino espiritualmente. Sí, claro. Entonces, obviamente, el niño va a ser perjudicado. Probablemente, a lo mejor no ahí, a lo mejor cuando sea más grande. Pero no, pero lo hace vulnerable. Y, pues obviamente, quien lo maldijo también. Claro. Entonces, el maldecir a un familiar, sobre todo, tiene un peso espiritual muy, muy fuerte. O sea, entonces, de entrada, la primera parte es la primera puerta de estas seis. Ya pasamos tres. Maldición. La maldición. La maldición. Ok. ¿Y las otras dos? Que no son provocadas por nosotros. Ajá. Un poquito tiene que ver con lo que estamos diciendo. Las heridas afectivas o emocionales que incluso podemos tener desde el seno materno. Ajá. Por ejemplo, que hayas intentado, o sea, que tu mamá te haya intentado aportar. Que no te haya querido, que no seas un niño deseado. Que además, eso también es científico. O sea, hay estudios que hacen, que se han hecho al respecto de los niños que intentaron ser abortados y... Y no lo lograron. Y no lo lograron. Muchos, no todos, obviamente. Estamos hablando de puertas que... Esto no quiere decir que es una condición sine qua non. O sea, no porque hiciste A, va a ocurrir B. Claro. Pero te expones, ¿no? A eso me refiero. Los niños, los bebés, por ejemplo, igual, que no fueron queridos, que no fueron apapachados. Cuando fuiste niño, que tus papás te rechazaban. O en la escuela. Ese tipo de cosas no solamente tiene... No solamente te genera, perdón, heridas emocionales y psíquicas, sino también espirituales. Claro, claro. Que te pueden, o no, pero pueden causarte problemas en el futuro, ¿no? Claro. Y finalmente, lo que llamamos herencias ancestrales. ¿Qué es eso? Ahí hay como mucha controversia. Porque oficialmente la iglesia no acepta que los pecados de tus ancestros los vas a pagar tú. Ya, 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 ya. Que cargues con los pecados de tus ancestros. De hecho, eso hasta es injusto. Claro. Tú no tienes la culpa de lo que haya hecho tu papá, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, que a lo mejor nunca conociste. Pero, en particular, por ejemplo, de estas heridas, de estas herencias que traemos, por ejemplo, es el pecado original. Ajá. Todos nacemos con esa herida. ¿Cuál es el pecado original? Nuestra tendencia a pecar. La concupiscencia. De forma natural, todos, absolutamente todos, estamos propensos a pecar. De una u otra forma. Y eso, el cristianismo en general, no nada más el católico, el ortodoxo, o las diferentes iglesias ortodoxas, porque hay muchas, los distintos ritos de la iglesia católica, que yo sepa, todos, todos los cristianos protestantes creen lo mismo. Que el bautismo, de hecho, no solo, digamos, te quita el pecado original, sino que, en particular, la iglesia católica cree. Bueno, no cree, es. Ajá. El ritual del bautismo es un pequeño exorcismo. Ajá. El bautismo está dividido en dos. La primera parte, como que te presentan, ¿no? Y te ponen el nombre, y te presentan ante Dios, para que seas su hijo. Y la segunda parte es un mini exorcismo, no recuerdo exactamente el término, pero haz de cuenta que es un pequeño exorcismo, porque lo que hace el sacerdote es, literalmente, a través de los padres, quitarte este mal, que a través de los padres te dicen, tu padre o tu mamá entregas al niño X o la niña X a Dios, prometes educarlo en la fe, que no se meta en cosas, bla, bla, bla. Entonces, ese es un pequeño exorcismo, ¿no? Aún con todo y eso, hay mucha gente que sí cree que, y yo también tengo mis dudas al respecto. Ajá. De que no que heredas el pecado, ni mucho menos las consecuencias del pecado de tus antepasados. Pero, si es también la ciencia investigada un poquito en ese sentido, sobre todo la epigenética, en que no solamente heredamos rasgos fenotípicos y genotípicos de nuestros ancestros, es decir, no nada más me parezco a mi mamá o a mi papá, sino también nuestros comportamientos. Ay, sí, 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 totalmente, por supuesto, así es. Entonces, el hijo de un alcohólico tiene tendencia a ser alcohólico, no quiere decir que sea determinante, no quiere decir que va a ser un alcohólico, el hijo del que abusa no va a ser abusador. Pero hay una tendencia. Pero a veces sucede. Sí, claro, yo me río igual que mi papá. Sí, totalmente. Y conscientemente digo, no me quiero reír igual que él, quiero tener mi propia risa, pero cuando algo me da mucha risa, exactamente igual que él me río. Y quizá eres más propenso a que te guste el chocolate, porque a lo mejor a tu mamá le gusta el chocolate o a tu abuela. Sí, esto mira. Por ejemplo, sí, totalmente, totalmente. Entonces, en el sentido espiritual podría ocurrir lo mismo. Claro. En que si alguno de tus ancestros hizo brujería, estuvo metido en eso, puede ser. O a lo mejor mi familia es poseedora de una maldición tremenda, ¿no? Y yo soy de la generación siguiente a la maldición que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. Sí. Y me tocó ser el hijo. Sí, eso en varios versículos de la Biblia lo dice. Y ahí te digo, gente que cree mucho en eso. La iglesia oficialmente dice que no, que eso no es posible. Pero digamos que esas son las seis puertas. Pero esas son las seis puertas. Las tres que tú provocas y las tres que no provocas. Ok. Entonces, a partir de estas seis puertas, yo... Apenas vamos ahí, ¿no? Sí. Nos falta un montón. Perdón. Ok. De esas seis puertas, que es como puede existir una posesión demoníaca, ¿qué ocurre? Ataques. 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 Dentro de esos puede ser la posesión. Porque la posesión es el final, ¿no? O sea, es como lo más fuerte que te puede llegar a pasar. Exacto. Pero puede haber una infestación, puede haber este... O sea, son distintas cosas que te pueden ocurrir. Es correcto. Que es el efecto del demonio. Sí. Ok. Digamos que hay vías o formas en las que los demonios atacan de forma ordinaria. Ajá. Y de forma extraordinaria. Ok. De forma ordinaria es lo que venimos diciendo. Azuzarte. Tentarte. Presentarte la oportunidad para que peques. Por eso decimos que es la vía ordinaria, porque generalmente así es como trabajan. Claro. ¿Por qué? Ya lo platicamos, porque al final de cuentas tú decides si sí lo haces y no. Claro. Y entonces sí, la consecuencia de ese acto, de ese pecado, se te imputa a ti. Claro. Entonces digamos que esa es la vía ordinaria. Y hay vías, o vías, mejor dicho, extraordinarias con las cuales atacan los enemigos. Pueden atacar objetos, animales o plantas y lugares. ¿Plantas? Sí, desde luego. Ok. Pueden, tienen la capacidad de infestar objetos, animales o incluso plantas. ¿Inanimados no? Sí, objetos. ¿Sí? Por supuesto, sí. Seguro de tú hablas hablado mucho de esto. De Ana Vendor, muñeca. Las muñecas. La cama que tuvieron que quemar, etc. Ok. Libros, no sé. Ajá. Objetos inanimados, materiales, sí, por supuesto. O sea, cualquier cosa que sea materia. Cualquiera. Ok. Y puede haber ataques extraordinarios a nosotros. Entonces, puede ser objetos, lugares, animales, etc. O los ataques preternaturales a las personas. Ajá. Y de ahí pues tenemos varios niveles como lo que platicabas hace un minuto. El primero es la vejación. Vejación. La vejación son ataques físicos. Por ejemplo, los ataques que recibía San María Vianey o San Pío de Pietrel, China. Que amanecían con golpes, rasguños. Este, no te dejan dormir. En el caso del santo padre, ¿no? De María Vianey. Él recibía sobre todo muchos de estos ataques en la noche. Se le aparecían los demonios. Le quitaban la almohada. Le pegaban. Este, no lo dejaban dormir. ¿Por qué? Porque al otro día iba a confesar a alguien que ya le pertenecía al demonio. O sea, a un pecador de estos fuertes, ¿no? De los pecados graves. Ajá. Entonces, él decía que los demonios hasta eso se veían medio tontos porque al no querer dejarlo dormir, al atacarlo, pues ya sabían que al día siguiente él iba a hacer el trabajo de Dios y les iba a quitar un alma. Entonces, eso es la vejación. Marcas. Este, lo, bueno, no, los poltergeists más bien son objetos que se mueven y esas cosas. Pero más bien son ataques al organismo, al cuerpo de las personas, ¿no? Físicos. ¡Qué miedo! Digamos que ese es como uno de los primeros niveles. Pero aún así, ¿sabes una cosa? Es lo que más me manda. Me mandan fotografías increíbles. O sea, ni siquiera que me, no me están diciendo, oye, me está atacando un demonio, sino que, Fepo, no sé qué está pasando, hay como cositas en la casa y mira, amanecí con este arañazo en el brazo, en el pecho, cosas, o sea, y es justo lo que acabas de comentar. Sí, sí. En las noches, o sea, amanecer con golpes, moretones, como si fueran manos que te apretaron tan fuerte que te dejaron los dedos, cosas impresionantes. O sea, yo lo veo e incluso me pregunto, ¿no será que hay alguna enfermedad que no hemos todavía como que documentado, donde en las noches seamos nosotros mismos los que nos estamos atacando, lastimando? Y hay una foto que me mandaron, de hecho, hasta se volvió amiga porque le tuve que hablar para preguntarles, ¿cómo hiciste esto, no? Era una mano que tenía marcada en el cuerpo y yo pensé que era su mano, pero por la posición y forma era como muy difícil poner tu mano ahí. Le dije, oye, ¿cómo, qué pasó, no? O sea, ¿cómo lo hiciste? Me dice, no. Me dice, mira, esta es mi mano. Y ni su mano, pues no podría corresponder a esa mano porque su mano es chiquita y la mano que tenía marcada era enorme. Dije, guau, o sea, son un montón de cosas. Pero eso entonces es la vejación. Vejación. Guau, ok. Sí, y en el caso de cuando ya hay ese tipo de manifestaciones preternaturales, se tiene que recurrir a un sacerdote. No a brujos ni chamanes, porque la mayoría de ellos trabajan con otros demonios. Entonces te pueden sacar uno, pero te meten tres. Te pueden sacar tres, pero te meten siete. Entonces hay que acudir a un sacerdote. Pero a ver, yo tengo una pregunta y discúlpame. O sea, por ejemplo, yo, digamos, me despierto el próximo lunes y tengo algo que evidentemente digo esto y no me lo hice yo. O sea, no fue que me rasqué y me arañé la cara. Claro. O sea, algo que es claramente un ataque. Inexplicable. Inexplicable. Yo vivo ahí en Mera de Yucatán, ahí está tu casa. Gracias. Voy a la iglesia, que yo nunca voy a la iglesia. Sí. Así, jamás. Voy a la iglesia y ¿qué digo? Bueno, pues justamente eso. O sea, oiga, padre, tienes que hablar con su momento así. Sí, sí, sí. Terminando la misa o antes o que lo agarres por ahí. De hecho, todos los sacerdotes tienen la obligación de atender a su grey. Por ejemplo, en muchas parroquias, depende de la diócesis o la arquidiócesis, pero tienen un día específico, por ejemplo, para las confesiones y ahí estás tú a solas con él. O sea, yo podría ir, por ejemplo, y preguntar en la iglesia, si no están en misa en ese momento, preguntar, oye, ¿a qué hora y qué día son las confesiones? O si te urge, en ese momento vas con la secretaria y le dices, me urge hablar con el padre. Y le muestro, pasó eso. Y tiene la obligación de ir. Por ejemplo, si es una infestación, que es lo que hablábamos de los objetos. Oiga, padre, pues es que están pasando cosas raras en mi casa. O sea, se mueven cosas, huele mal. Como basura, ¿verdad? Azufre. Sí, peste, algo echado a perder, carne podrida, en fin. Hay plagas de forma inexplicable. Las plagas, en particular, es un demonio que se llama Asmodeo, que es conocido como el señor de las moscas, generalmente, que es de los más poderosos, pero me imagino que no es solo él. Me imagino que debe haber muchos otros que, en fin. Pero ese tipo de cosas, que de repente hay muchas cucarachas, ratas, moscas, chinches, aguas. No estoy diciendo que si tienen cucarachas, en su caso, chinches, es un demonio. Qué bueno que lo dijiste. Mucho cuidado, porque no es eso. O sea, puede ser que tienes cucarachas, se te metieron y se acabó. Exacto. Llegas con un exterminador y se acabó. Pero puede ser que a pesar de que exterminas, siguen saliendo. A pesar de que tienes todas las ventanas y puertas cerradas, hay un montón de moscas. De forma inexplicable, vaya. Sí, que es algo inexplicable. O sea, de repente un día tu casa está limpia, normal, todos los días. Y un día te despiertas y cuando bajas, la sala está infestada de moscas. Y puede ser que tenga una explicación convencional. Puede ser que dejaste la coladera destapada y ahí se metieron una familia de ratas y se acabó. Claro, primero hay que revisar todo. Hay que, como los milagros, hay que descartar las opciones. Desde luego. Y cuando ya no hay una explicación lógica. Claro. Dices, bueno, porque si no va a pasar que el próximo, o sea, sale este capítulo y el día siguiente las iglesias van a estar infestadas por personas que están diciendo, tengo demonios en casa. No, pues ojalá, porque. No, pero que estén seguros antes de ir a molestar. Oye, digo, no es mala onda. Yo quiero tu ayuda, pero si hay 100 personas esperando en cola, pues no me van a ayudar. Sí, desde luego. Y a lo mejor el que sí necesita ayuda no va a ser atendido. Bueno, sí, aún así es obligación del párroco. Ok. Ir a tu casa y, por ejemplo, orar y echar agua bendita a los sacramentales. Lo que ellos hacen para ayudarte. Ellos sabrán en qué nivel tienen que hacer qué, ¿no? Ajá. Pero si vas directamente. Sí, directamente. Ok. Después de eso, si vuelve, si sigue ocurriendo, vuelves a ir. Oiga, padre, pues sigue ocurriendo lo mismo. Entonces, ahí él, a lo mejor, no estoy diciendo que así ocurra en todos lados, ¿no? Pero digamos que ese podría ser el camino más habitual. Quizá una segunda o tercera vez ya haga él un rito de liberación. Ajá. Que los objetos se liberan, no se exorcizan. Ajá. Los lugares se liberan y eso debería, ¿no? Ya quitar los efectos preternaturales del fenómeno que estés viviendo. Si aún así no, entonces ya hay que ir al siguiente nivel. Es como ir al médico. O sea, tú no vas directamente al cardiólogo porque te dolió por aquí y dices, no, me están dando un ataque cardíaco. Espéreme. Ajá, y ya pongan un marcapasos. No, vas con el médico general, te hacen estudios, diagnostica. Si él cree pertinente, pues entonces sí, te manda un especialista y así. Entonces, no es de que tú digas, ah, no, yo necesito al exorcista y creo que estoy poseído y tráiganme al exorcista y ya. O sea, lleva un proceso. Sí, como cuando el médico tú vas y honestamente le dices, está pasando esto, bla, 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 y ya sabrá el sacerdote qué es lo que hay que hacer. Ok. Así es. Entonces, bueno, la vejación es eso, ¿no? Ya cuando hay infestación o vejación, hay que acudir. O sea, no es de que, pues, ah, no pasa nada y que ese es el gran problema. La mayoría de las personas dicen, ah, seguramente tú te lo hiciste. O sea, que evidentemente hay que descartar todas las posibilidades, hay que ir al médico. En el caso de los exorcistas, la mayoría de los exorcistas necesitan un respaldo psiquiátrico y psicológico para que ver que esa persona no sea de un trastorno de identidad múltiple, que no sea, pues, no sé, ¿no? Que tenga Parkinson, que no sé. O sea, que tenga alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la vejación es eso. Luego también está la opresión. Ajá. La opresión son ataques preternaturales no físicos, sino psíquicos y emocionales. Ajá. Básicamente son enfermedades. Ok. O un rechazo inexplicable, que es lo que decíamos hacer al principio del podcast, que de repente tú no tienes trabajo y de repente todo te pasa, todo te está saliendo mal y vas y llevas 20 mil currículums a 20 mil lados. Y en todos te van a decir sí, sí, sí. Y de repente algo sucede y no te contratan. ¿No? Que ya es raro. O sea, no estoy diciendo con esto de que la persona que no le dieron el trabajo, así es el demonio. No, no es así. Pero sí de repente llegan a ocurrir situaciones en las que ya no es normal. Así es. Una depresión, por ejemplo, que no se cura con antidepresivos ni medicamentos. Una enfermedad que, por ejemplo, en el caso de ciertas enfermedades mentales, que todos los médicos y todos los psiquiatras saben que con ese medicamento se cura. O te ayuda, te ayuda, se controla, la persona mejora. Y a pesar de tener todos esos tratamientos, la persona no mejora. Entonces, esa es la opresión. Que es muy habitual también. Mucha gente que tiene ya depresión crónica y no sabe por qué. Claro, porque además quiere mejorar y no mejora. Y no mejora. Y va con el psicólogo y tiene terapia de grupo y va con el psiquiatra y toma medicamentos antidepresivos y no mejora. Entonces, ahí, entonces, quizá no es un problema tanto, digamos que, o mejor dicho, lo que está provocando esa enfermedad quizá es más una cuestión espiritual que emocional. Y es la más compleja, lo que acabas de decir, la opresión entonces, porque ya está tocando puntos que, incluso médicamente, son complejos de determinar. Sí. Es la más compleja entonces. Sí, por eso generalmente el exorcista trabaja con algún psicólogo o algún psiquiatra. Para que ellos lo vean y lo diagnostiquen a la persona y digan, no, esta persona a lo mejor es esquizofrénica, a lo mejor es no sé qué. Y con esto, listo, ya. De hecho, hacen ciertas pruebas, ¿no? Para saber si se trata de una enfermedad o no, que son como muy simples, como por ejemplo, llegar y decirle a la persona que supuestamente está poseída, ¿qué tengo en la bolsa izquierda de mi chaqueta? O sea, una persona con enfermedad mental no puede saberlo. Claro, pues ahí sí no sé. Yo creo que cada exorcista tiene sus métodos. En alguna ocasión vi un video del padre Fortea, que es uno de los exorcistas más famosos de España, que él tenía ya como un método en el que se acerca al paciente y... No, no es cierto, no se acerca al paciente, se aleja de él y él hace una oración en silencio sin que exista la posibilidad de que la persona lo hubiera escuchado y ve su reacción. Y si reacciona de cierta forma, él ya sabe que hay algo ahí. Claro. Y si no reacciona, pues no. Claro. Pero que yo sepa, pues no sé. Creo que eso más bien es como la práctica, la experiencia de cada sacerdote. Claro. Sí, como tal no sé si existen como pruebas estandarizadas, ese tipo de cosas, no lo sé. Y después de esto, ¿ya pasan a lo que es ahora sí o no? No, la opresión y luego tenemos la obsesión, que esa es una cuestión más mental. Ajá. Bueno, por ejemplo, el que te obsesione una persona o estés obsesionado con una persona o un objeto de forma inexplicable. Híjole. Como el dinero. Sí, sí, sí. Que estés obsesionado y hagas todo porque quieres más dinero. Y lo que decíamos hace rato, y tú dices, bueno, ¿y para qué quieres el dinero? Para viajar, para comprarte un Ferrari, ¿y para qué? No, no hay una explicación. Por ejemplo, en los amarres que hacen los brujos, es inexplicable que una persona ya esté obsesionada con otra, pero es irracional, no hace más que pensar en ella, todo el día está con él, ¿no? Entonces, esa es más una cuestión como mental, la cuestión de la obsesión. Y de la misma manera, un psicólogo, un psiquiatra puede decir, no, esta persona tiene el famoso TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Y se trata con medicamentos, pero si la persona toma los medicamentos y no mejora, entonces ya hay algo extraño ahí, que podría ser o no, pero el tema va por ahí, ¿no? La obsesión. Y finalmente está la posesión. Después de la obsesión está la posesión. Sí. Bueno, son estos sin un orden específico. Sí, sin orden. ¿El más fuerte de todos? La posesión. La posesión. Que es además el más extraño. Ok, no es tan común, pero la verdad es que no hay estadísticas. O sea, creo, y así lo han manifestado varios exorcistas, es más frecuente de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque la mayoría de las posesiones no son como las películas, ¿no? Que uno le da vueltas así en la cabeza y vomita la sopa de chícharo. No siempre es así. Ajá. Me imagino que además la mayoría de las veces no es así. Ajá. Depende de, no sé, muchos factores. Depende el demonio que se haya poseído de la persona, si son varios, porque hay gente que lo poseen varios al mismo tiempo. Y la Biblia da fe de esto, ¿no? Una persona que tenía, estaba poseído por varios demonios, ¿no? Hay otra historia del evangelio de un demonio sordo, mudo, este, en fin. Entonces, puede ser. Entonces, depende, yo me imagino que depende de eso, ¿no? De cuántos estén ahí, de cuál sea su poder, etcétera. Entonces, ahora, también he escuchado muchos, muchos exorcistas que comentan que la mayoría de los exorcismos no son tan hollywoodensas, budensas, como lo vemos en las películas, pero que sí sucede. Sí. O sea, si las personas sí levitan, tienen fuerza inexplicable, hablan en lenguas, que la persona, obviamente, pues en idiomas, que la persona jamás estudió, jamás leyó todo eso. O sea, todo eso sí sucede, sí puede llegar a suceder. Claro. De hecho, a mí, directamente una persona que me comentó, no me acuerdo cuál era exactamente la iglesia en la que estaba, pero él estaba preparándose para ser sacerdote. Y cuando estaba ya a punto de terminar en la iglesia, iba a ir un padre que era como muy famoso, o sea, hacía exorcismos, pero no era muy famoso por esto, sino que tenía, no me acuerdo cómo les dicen, que es como un don de Dios. Un carisma. Un carisma de Dios, gracias. En el que él podía, con sus palabras, tal cual, o sea, como pasarte a un buen camino, o sea, llenarte de amor, tranquilidad, y la gente con problema, pues llegaban a verlo y no tenías ni siquiera que hablar con él. Él directamente, de repente, se volteaba y te hablaba y te llenaba de amor y obviamente tu vida cambiaba. Entonces, él, pues, obviamente movido por la curiosidad y estaba en todo esto, quería verlo. Cuando llegó, dice que en esa iglesia había una persona, una familia, que había estado llevando desde hace mucho tiempo, o sea, años, había estado llevando a una mujer, que claramente tenía algo parecido a lo que sería como, bueno, ellos pensaban que era... ¿Qué oposición? No, 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 este... Esta enfermedad que no tienes control de tu cuerpo, o sea, este... Ah. Parálisis cerebral. Ah, ok. Tal cual. O sea, la mujer no se movía, súper delgada, imagínate, o sea, los músculos y todo, pues, estaban acabados. Y estaba ahí y de repente esta persona pasa, llega a la iglesia y antes de que pasara caminando al lado de esta señora y él estaba sentado adelante de esta señora, dice que empezó un olor apodrido, pero era una cosa terrible, terrible. O sea, que era demasiado, demasiado, demasiado y estaban como incómodos del olor. Por favor, cuando esta persona, este sacerdote pasa, se dio cuenta inmediatamente y dijo, por favor, a esta mujer, ahorita la tenemos que ayudar, pásenla a esta silla, adelante. Cuando la quisieron cargar, era como si pesara una tonelada. Entonces, entre varias personas... La mujer no se movía. Entre varias personas, él estaba ahí ayudando, lograron cargar a la mujer, así sentadita, y dice que había una silla de metal. Cuando la colocaron sobre la silla, la mujer quedó sentada y cuando el sacerdote se acercó y la tocó en la cabeza, aquí, en la frente, era como si ya pesaba muchísimo, de repente pesara muchísimo más y la silla se abrió las patas de metal y quedó sentada en el suelo. Obviamente pasaron otras cosas y este sacerdote sí ayudó a esa mujer. Él todavía alcanzó a ver cuando esa mujer regresó en silla de ruedas porque apenas estaban... Imagínate los músculos durante años de estar así. Como dices, no es que le diera vueltas la cabeza ni nada. La gente pensaba que estaba enferma, pero en realidad estaba poseída. Cuando ya la empiezan a... Bueno, vuelve a regresar a la iglesia, la mujer ya podía hablar, ya podía mover la cabeza, estaba consciente, no podía moverse totalmente, la llevaban en silla de ruedas, pero a esta persona le impactó demasiado porque imagínate, estás en eso, estás en la iglesia, te estás preparando, por supuesto que crees, por supuesto, pero de creer a experimentar. Y dice que lo impactó tanto que se dio cuenta de que él no estaba hecho para eso. Él no iba a poder con eso definitivamente y decide mejor retirarse. Cuando me lo contó yo me quedé así de... Wow. O sea, me dice es que... Y me dijo lo mismo. Las personas creen que es algo poco común y no es cierto. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo, pero es muy común. Bueno, sí, en eso coinciden muchos exorcistas que a veces están muy cargados de trabajo porque sí es más común de lo que uno quisiera. Ahora la pregunta es ¿por qué ocurre? Exacto. No es, como ya lo mencioné en algún momento, no es el medio habitual en el que los enemigos trabajan, no es ni siquiera la... Me atrevería a decir esto, salvo que algún teólogo me corrija. Me atrevería a decir que no es el medio o la forma en la que los demonios quieren manifestarse. No quieren poseer a las personas, por lo que ya habíamos dicho. Porque si está un poseso, los pecados que comete el poseso no se le pueden imputar. No es culpa de ello. ¿Por qué no más? ¿Por qué tampoco les gusta? Porque a través de este tipo de situaciones como la que acabas de decir, la gente sabe que esto es real. Que Dios existe, que los demonios existen, que actúan, que están en nuestro mundo, que nos pueden atacar y si la gente sabe esto, pues evidentemente qué es lo que va a suceder o qué le debería de suceder, pues ahora ya me voy a portar bien, ya voy a querer ir a misa, ya voy a querer enderezar mi vida. Entonces lo que ellos prefieren es la vía ordinaria. En donde tú tengas la completa culpa de las acciones que estás cometiendo, de las omisiones, porque también hay pecados de omisión que estás cometiendo. El exorcismo, no, perdón, la posesión no es como lo que ellos prefieren. ¿Por qué ocurren? Va a sonarte un poco raro, pero es porque Dios lo permite. Dios permite que algunas personas sean poseídas justamente para que esa persona sepa que esto es real. Y las personas a su alrededor. Y alrededor, exactamente. ¿Cómo le pasó a este chico? Y se conviertan. ¿Cómo le pasó a este chico? Creía, como tú dijiste en un principio, por fe. Y estaba estudiando. Pero cuando lo experimenta, se da cuenta de que es totalmente real y decide incluso hacerse un lado. Ya no seguir en la... O sea, obviamente él sigue creyendo en Dios. Claro. Sigue siendo, digamos, una buena persona. Sí. Pero se da cuenta de que él no está... Ese no era su camino. Porque él no iba a poder ayudar. No, y como tú lo dijiste al inicio del programa, ¿no? Al contar su historia, a lo mejor otros, otras personas lo escuchan y dicen, yo viví algo parecido. O yo creo que esto sí puede. Entonces, a lo mejor sí es verdad. ¿De repente dar un poco de confirmación? Puede ser, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Dios permite este tipo de manifestaciones. Que repito, no es la vía ordinaria en que nos atacan, pero es real. O sea, el demonio, digamos que... O sea, un demonio hace esto por desesperación. No sé. Está tratando de otras formas. Porque, por ejemplo, lo que contabas, una opresión, será como la forma, la fórmula perfecta para el demonio. Porque no crees que esté ahí, pero están ocurriendo cosas terribles. Sí, sí. Yo creo que más bien la forma perfecta es la vía ordinaria. Ajá. Porque él no tuvo que hacer la gran cosa... Claro. ...para que tú cayeras. Así es. Y entonces, te condenes tú. La opresión, la vejación, la posesión, tiene que trabajar, tiene que hacer algo. Y ya no te estás condenando. No es tu culpa. Sí, no es completamente tu culpa, ¿no? Así es. A lo mejor tu culpa fue al haber abierto una puerta. Ajá. Pero al final de cuentas, pues todo lo que hagas bajo el influjo de ese o de esos demonios, pues no se te puede imputar con la misma gravedad, supongo. No lo sé. Sí. Habría que platicarlo eso más bien con un teólogo, pero su vía ideal y favorita es esa. Si sabes que, por ejemplo, tu pecado al que siempre caes, por ejemplo, es, no sé, el ser infiel, por ejemplo, la infidelidad. Entonces, ¿qué va a hacer el demonio? Pues a lo mejor te va a presentar a alguien o te la va a pasar por enfrente. No quiere decir que sea culpa también enteramente de esa otra persona. Claro. Porque al final de cuentas, tú... Porque a la otra persona a lo mejor ni siquiera sabes si estás casado. Sí, a lo mejor ni por aquí. Claro. Pero el simple hecho de haberte por alguna razón la conociste por alguna razón y dices, híjole, pues ya volví a lo mismo de siempre. Esa es completamente tu culpa. No puedes decir, no, es culpa del demonio porque ella me pasó a esta persona enfrente. No, claro. No. Entonces, las vías extraordinarias creo que más bien no las prefieren porque no es lo mismo si te están empujando y empujando y empujando a que nada más te ponen ahí la manzana y seas tú quien la tome y la muerda. Claro. ¿No? Uno entra a esas cosas y no tiene tanta información. ¿Me entiendes? O sea, tú, por ejemplo, estabas contando esto de que tiene que ir un sacerdote y yo así de... Ajá. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo llegas con el sacerdote? A mí me han preguntado un chorro de veces. Sí. O sea, ¿qué hago si está pasando esto en mi casa? Y para mí, pues es muy obvio. Ay, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Pero para la gente, ¿no? Claro. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, no, yo si veo un ovni que baja, corro. Y otros que dicen, no, yo me acerco y así de llévame contigo. Espérame. O sea, si corres, pues, bueno, digo, qué mal, porque justo no quieren que tengamos miedo. Pero si te acercas así, güey, viene el espacio. Sí. 15 días después te mueres de radiación en los pulmones. ¿Me entiendes? Y no fue culpa, pero son cosas que uno sabe de que va estudiando esto. Entonces, yo hice muchas cosas. ¿Tú has visto los capítulos del podcast? Sí. Yo una vez hice algo terrible, conscientemente, porque creí que no iba a pasar nada. El brujo mayor de Catamaco, yo lo respeto muchísimo y lo quiero como persona, pero lo que él hace, guau, así. Y veo que la gente dice, no, es una buena persona. Yo, espérame. Pues, no escuchaste todo lo que acaba de decir. De verdad, o sea, no digas eso. Que se vea pacífico, tranquilo. Te habla así. Eso es una cosa particular de la persona. Pero escucha lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. Claro. No me digas eso. Entonces, él me dijo una cosa. Creo que sí salió en el podcast. ¿Sabes cuáles son mis clientes favoritos? Pero no se refiere a los clientes que llegan y le pagan por hacer algo. Sino a los que, oye, necesito que hagas esto en contra de esta persona. Mi cliente favorito. Porque va a ocurrir. ¿Quiénes? Los que no creen. No están protegidos. Claro. Lo que estabas diciendo tú, me lo dijo él. Imagínate, pero tú del lado de acá, de protéjanse. Sí. Y él del lado de, pues, qué bueno que no crean. Porque están ahí puestos de pechito. Pero así, totalmente. Sí, expuestos. Sí, sí, sí. Desafortunadamente así es. Y creo que la principal victoria de los demonios, de Satanás, que es como que el jefe, es convencer a la gente de que no existe. Por supuesto. Por supuesto. Te deja totalmente vulnerable. Y además, el pensar que no existe, te hace creer que eres más inteligente. Y no solo eso, sino el hecho de que tú no creas que hay vida después de la muerte, que hay un más allá, que todo está aquí. Y entonces, te expone a riesgos como, bueno, pues ya nada más tenemos tantos años de vida, pues vamos a dedicarnos a la fiesta, al relajo, a la perfidia, a hacer lo que se nos pegue la gana. Si en total no hay ni consecuencias, porque yo muero, me van a enterrar y nadie se va a acordar de mí. Entonces, que esa es una de las grandes victorias del enemigo, porque tú estás haciendo todo lo que no deberías hacer con la conciencia. Y obviamente al final, pues las consecuencias, pues las vas a asumir tú. Claro, pero, pero crees que no hay consecuencias. Crees que, y yo he escuchado a mucha gente decir eso, ¿no? No, es que es buena persona. ¿Por qué es buena persona? Porque no defrauda, porque no roba, porque no mata. Y ya con eso cree, ¿no? Que la tiene librada, o que ya la compró, o al final de cuentas, ya nada más me queda tanto de vida, pues vamos a dedicarnos al despeluque total. Y al fin no va a haber ni consecuencias. Entonces, ahí es donde están realmente expuestas las personas, ¿no? A mí me parece que por eso tenemos que tener el conocimiento, o sea, adquirirlo, escucharlo. Y también tenemos que sacar como que nuestras propias conclusiones. Pero no basadas en los paradigmas, ni en, así me suena esto por corazonada, esto. Sino investigar, o sea, a fondo. Porque va a haber algo que te haga clic. Hay dos, otra vez, hay como los dos extremos totalmente. Creo yo, Carlos, estoy seguro de que no todos van a coincidir conmigo. Creo yo que tanto la parte negativa, voy a decirlo por su nombre, ¿no? Lucifer, Satanás, como le quieran decir. Son diferentes, ¿eh? Sí, son diferentes. Lucifer y Satanás son distintos. Pero Lucifer, digamos, ¿no? Sí. El jefe. El jefe. Por eso digo, como le quieran decir. Creo, tengo entendido que el jefe ahorita es Satanás. Lucifer, digamos que era el ángel más hermoso, el más sabio, el primero que se revela. Pero tengo entendido. Es que la contraparte sería tal cual el diablo. Digamos que de forma genérica. De forma genérica. Pero en algún momento escuché a un exorcista justamente decir eso. Que son demonios distintos. Sí. Y entre ellos no se quieren. Así es. Entonces, y de hecho, ellos no quieren estar en el infierno. Tienen como sus niveles. Sí, exacto. Y unos se torturan a otros y etcétera. Entonces, tengo entendido que así es. Pero digamos que el diablo, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Para que haga la contraparte de Dios. Ok. El diablo y Dios. Y perdón por lo que voy a decir, ¿eh? No te vayas a enojar. No se vayas a enojar. Me parece que es algo que está por debajo del supremo. Voy a lo siguiente. No puede haber equilibrio si no hay dos partes. No puede haber dualidad si no hay dos partes. No puede haber libre. O sea, que tú tengas esa conciencia y tu libre alveldrío. Si no tienes dos caminos, dos opciones. Si no hay opciones, entonces no puedes decidir. Claro. Así de fácil. Ahora, el supremo, digamos, por así decirlo, o el arquitecto o Dios. Digamos, pero yo lo estoy poniendo como uno más arriba. O sea, que está arriba, tiene que dejar que existan estas dos partes, porque si no, entonces ya no tienes una decisión. Ellos se pueden pelear, creerse los más grandes y tener un montón de cosas. Les podemos decir de distintos nombres en distintas religiones o creencias de cualquier tipo o totalmente ateos. Pero esa parte, esa dualidad que existe, tiene que existir forzosamente. Ahora sí, es la responsabilidad de las personas, de cada uno de nosotros, más allá de creer o no creer, cuál es la decisión que tú vas a tomar. Claro. Voy a ir por este lado o voy a ir por este otro lado. Porque además, no significa que naces, te bautizan, bla, 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 y vas a estar toda la vida en la parte buena. O sea, no, puede ser que no, puede ser, como tú dices, no es la exageración de soy lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y en el último segundo me arrepiento. No, 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 yo lo he contado un montón de veces. Yo he pasado por cosas terribles, he hecho cosas terribles. Y no es tanto que me arrepienta porque tenga miedo de un Dios, porque no lo creo. Me arrepiento por las consecuencias de mis actos en esta vida y en la próxima. Entonces, trato de empezar a trabajar para hacer cosas que vayan, por lo menos, a nivelar la balanza de mi existencia. De mi existencia. Si eso ayuda a las personas alrededor, qué bueno. Entonces, cuando llega una persona y trae aquí el pentagrama y el cabello largo y escucha heavy metal, yo digo, guau, ¿no? O sea, está bien. Pero espérame. Una cosa es que te guste la música, que a lo mejor te haya tocado alguna de esas canciones en tu vida, etc. Pero no por eso vas a ir y vas a cortarle la cabeza a un pobre animal. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. No tiene nada que ver. O sea, digo, a mí me gusta esa música y no me gusta el cabello largo. Así de fácil. Y me he visto de negro, pero no me pongo pentagramas ni a Baphomet en una playera. Sí. Simplemente porque no me gusta. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y creo que llevo una vida buena, aunque en algún momento no lo hice. Entonces, es ese equilibrio, esa dualidad que nos permite esta existencia tan interesante. Sí. Pero no debemos de dejarnos caer que se desnivele la balanza totalmente del lado negativo, porque ahí trabajan. Claro. Sí. Con respecto a esta relación dialéctica que mencionas de lo bueno y lo malo, de la dualidad y que uno no puede existir sin el otro. Bueno, no existe un principio de la maldad. O sea, bien lo decías tú, Dios está arriba. No pelea con la criatura porque los demonios son criaturas, no son dioses, no están al mismo nivel. En un segundo nivel, si quieres, en este nivel que podemos llamar preternatural, a lo mejor sí, ¿no? Pelean ángeles y demonios, ¿no? Y después a lo mejor estamos nosotros o algunos otros seres, no lo sé, ¿no? Pero sí, definitivamente, para que pueda existir la dualidad, tiene que haber una unidad primigenia que lo crea todo. Y le puedes llamar Dios o le puedes llamar como le quieras llamar. Pero no existe un principio de la maldad. La maldad surge a partir de nuestras decisiones. Somos nosotros los que decidimos ser malos o buenos y desafortunadamente tampoco es así como de todo blanco y negro, ¿no? Así es. Ese es el punto, que los ángeles ya no pueden decidir, nosotros sí. Ajá. Nosotros sí podemos arrepentirnos, nosotros sí podemos cambiar, nosotros sí podemos mejorar, podemos hacer bien las cosas en cualquier momento. Ajá. Aunque hayamos sido peor de lo peor. Y de todas maneras vamos a recibir el perdón de Dios. Y quizá tiene un poquito que ver con lo que decías, a lo mejor la envidia, ¿no? De los demonios, de por qué estos sí los perdonan, hagan lo que hagan, porque estos sí pueden tener más oportunidades, porque estos, a pesar de todo lo que les diste, y se siguen, te siguen ofendiendo, siguen haciendo malas cosas, siguen haciendo guerras, siguen matando, siguen abusando, siguen haciendo lo que se les pega a su regala gana y aún así los puedes perdonar. Ajá. 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 Y ahí, y ahí, y quizá esa es la conclusión de todo el asunto, que no es, no es tanto como las, las corrientes orientalistas, ¿no? De que, que tratan de expresarse, por ejemplo, en el yin y el yang, que lo blanco va hacia el negro y el negro va hacia el blanco, y además este tiene un puntito del otro color y este tiene un poquito del otro. Eh, no creo que sea tanto así, porque no podemos tampoco jugar a medio ser buenos y medio ser malos, y hoy me desperté y voy a hacer el mal, y hoy me desperté y siempre no, no puede ser así tampoco. Creo que se refiere a coexistir. No, y desde luego, ¿no? Y, 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 y el, y el obedecer, que eso es, eso es fundamental. O sea, nosotros podemos decidir obedecer o no obedecer. Y creo que a eso se resume todo, ¿no? Así es. Los, los demonios decidieron no hacerlo. Ajá. Los ángeles decidieron sí hacerlo y nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no. En un, en un súper complejo mundo en el que incluso hay pequeñas decisiones que pueden parecer buenas o malas, o no tan buenas o no tan malas, como comentabas. Robarte un pan. Sí. Sí, porque estoy, necesito comer. Claro. Y no es lo mismo, o sea, esa misma acción de una persona que no necesita alimentarse para seguir sobreviviendo en este planeta. Claro. Simplemente quiere algo material. No, y, 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 para concluir, creo que me gustaría decir esto. En la Biblia, a los primeros discípulos, a los cristianos se les llamaba los del camino. Ajá. Y si tú lees, por ejemplo, algunos de los primeros textos cristianos, como la didajé o didaché, como le quieran llamar, que es algo así como el primer catecismo de, 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 de la iglesia, datado, más o menos por ahí fue escrito en la década del año 50, del primer siglo. Hay algunos expertos que dicen que fue del 70, otros incluso un poco más tardío, pero el punto es que es, digamos, de la autoridad de las personas que conocieron directamente a Jesús, o al menos sus discípulos, ¿no? Ajá. Y el didajé abre con este planteamiento. Hay dos caminos, ¿no? Uno es angosto, como lo diría Jesús, ¿no? Difícil, áspero, vas a sufrir, pero vas a ser recompensado eventualmente. Y está el otro camino, que el otro camino puede parecer más agradable, atractivo, muy ancho y fácil, porque incluso, parafraseando también un exorcista, los demonios en ese sentido son perezosos, atacan al que abrió más puertas, al más débil, al más vulnerable. Claro. No van a atacar al más fuerte, al que está protegido, porque a ese probablemente ni lo pueden atacar. Así es. Entonces, van sobre el más débil, ¿no? El más expuesto. Entonces, en ese sentido es, ¿cuál de los dos caminos vas a elegir? ¿No? Quizá este te va a parecer más atractivo, más fácil, más brillante, pero tiene consecuencias. Así es. Entonces, al final de cuentas, tenemos la oportunidad de poder elegir entre uno y el otro. Claro. Y además, es que me encanta porque parece que no tiene como relación directamente con este mundo físico en el que estamos viviendo, pero absolutamente tiene una relación importantísima. Es como si cumpliera las mismas reglas, la naturaleza misma, en este mundo espiritual, como en este mundo tridimensional material. Por ejemplo, tú comentabas, estos demonios, como si fueran perezosos, atacan a quien está más débil, pero ¿no también hacen lo mismo, por ejemplo, las leonas? Sí, desde luego. Así es. Es parte de la naturaleza porque tiene un sesgo de inteligencia. Por supuesto, si se ponen a tratar de cazar a la gacela más fuerte, más apta, más rápida, no van a comer. Entonces, tienen que atacar a las más débiles y lo logran. Es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa que en este mundo espiritual? Pues básicamente lo que se te está diciendo en muchos tipos de creencias es, creas o no creas, tienes que estar fuerte, tienes que estar apto, tienes que tener cuidado, tienes que estar protegido, porque no quieres ser la gacela que se coman los leones. Así de fácil. Y también, una de las cosas que a mí en la vida me parecen sumamente interesantes. He obtenido cosas sin esfuerzo y he obtenido cosas con muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Las cosas que he obtenido sin esfuerzo, no las recuerdo ni siquiera. Claro. No las recuerdo. Y las cosas que he obtenido con mucho esfuerzo, las recuerdo, las aprecio, las cuido, las protejo. Y además, como que quiero que todo mundo sea parte de ese festejo, de esa meta. Claro. Ese es el camino que uno siempre debe escoger. Ese es el camino que uno siempre debe escoger. Lo veo con muchísimas personas. Tengo muchos amigos y amigas que están en el mundo de la música. Y que además, este mundo, uh, está pero metidísimo ahí. Digo, no, 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 no. No trates de buscar un éxito inmediato con tu primer canción. Estudia música. Estudia poesía. Estudia literatura. De verdad. Vive el mundo. Cuando tengas algo que escribir, una música, que partitura que escribir, sepas qué es lo que estás haciendo, sepas cómo está llegando ese mensaje, porque créeme que hay muchísimas personas que van a conectar inmediatamente y el éxito va a ser algo consecuente de ese trabajo difícil, pesado, que en este momento puedes decir, ¿por qué tanto sufrimiento? Porque cuando llegues a la meta, vas a ser recompensado de una manera increíble. Es mejor ese camino siempre. Y en esa dualidad está el camino que uno puede decir. Y perdón, voy a sonar un poquito como lo que nunca sueno, pero ¿por qué Dios me manda cosas tan difíciles? Claro. Camina el camino y vas a entender por qué. Enfréntate a esos obstáculos, demonios, y vas a entender por qué. Hay una razón, pero si te la cuento ahorita, pues no vale la pena cuando llegues a la meta, ¿cierto? Sí, porque ya no te la ganaste. Exacto. Ya no fuiste tú. Ya es consecuencia de algo externo. Sí, ¿no? Y tienes toda la razón. Lo que cuesta trabajo, San Pablo decía, ¿no? Al final de sus días, pelé la buena batalla. O sea, porque además, o competí en la carrera, terminé la carrera, porque al final de cuentas, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Ajá. Y los que quieren irse por la velocidad, pues lo que rápido llega, rápido se pierde, se va. Sí, ¿no? Y así es. Entonces, pues yo concluiría diciendo, pues eso, ¿no? Que crean o no crean, o crean en lo que crean, esto es real. Y si no lo fuera, no pierden nada en protegerse. Exacto. No pierden nada en llevar una vida ordenada, en hacer las cosas como se deben, en ser obedientes, en ser humildes, en ser buenos, etc. Es como un tesoro. Cuando alguien encuentra un tesoro, al principio decías, ¿por qué haces esto, no? Cuando uno encuentra un tesoro, quiere que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo conozca. Esto es igual. Cuando sabes que esto es real, que esto existe, y tienes la esperanza de que al morir vas a tener algo más. A veces hasta digo, ser ateo debe ser bien triste, bien desesperanzador, porque tu única esperanza es cuando sea viejo, me enferme y me van a enterrar y me van a comer los gusanos, se acabó, no hay más. Y si fuera así, la situación si fuera así, pues no perdiste nada. Quizá, como dices tú, quizá hasta ayudaste a alguien más a cambiar su vida, a mejorar. Pero si es verdad, si esto es cierto y algo más te espera después de la muerte, pues yo lo quiero tener. Y me quiero llevar a la mayor cantidad de gente posible conmigo. Y si estoy equivocado y si no es así, pues creo que al menos valió la pena el hecho de vivir de forma coherente con lo que tú crees y que a sabiendas de que si no ayudaste a nadie más, por lo menos te ayudaste a ti mismo. Exacto, pero no estás perjudicando a otras personas. Claro. Que esa es la parte importante. Porque además, yo creo que las creencias de cualquier tipo, las creencias no están peleadas con la forma de vida, pero la forma de vida sí está peleada con las creencias, que es esa parte. Es decir, yo, por ejemplo, no profeso una religión, lo digo abiertamente, pero eso no significa que como no crea que voy a recibir un castigo después de que sí creo. Vas a hacer lo que quieras. Ajá, vas a hacer lo que quieras. Claro. Así, quiero llegar más rápido, me voy en sentido contrario. No, 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 no. O sea, por supuesto que no. O ya me cansé de mi perro, ya no lo alimento. No, no, no. O sea, yo sé que estas cosas existen. A lo mejor en mi forma de ver la vida no me terminan de cuadrar ciertas etiquetas y las cosas, pero por ejemplo, este es un ejercicio que me parece que es bien importante. Creo yo que es importante escuchar lo que otras personas han aprendido desde su punto de vista. porque si te cierras inmediatamente lo que te decía, me tuve que pelear con el FEPO de los paradigmas. Si te cierras inmediatamente estás perdiendo demasiado. Estás perdiendo demasiado y como dijiste, a lo mejor estas personas ateas, no todos por supuesto, porque yo estuve en algún momento en eso. Claro, yo también. Te cierras totalmente y dices, X no, pues ya cuando me muera, pues como ya no va a haber una segunda vida, no soy Mario Bros. ¿Qué me importa? Qué aburrido. Qué aburrido, qué vida tan sin sabor y solamente es así como de un saltito de fe. Investígalo en un momentito, abre un poquito tu mente y te das cuenta y dices, wow, pasé tanto tiempo pensando que la vida era esto y solamente esto. Hay un universo tan grande de cosas que ni siquiera con toda la información de miles de años logramos comprender en su totalidad. Claro. La ciencia no puede simplemente no puede explicarlo aún con la evidencia presente de las cosas. Ni siquiera así es capaz de tomar una decisión tajante de decir, esto es lo siguiente. No pueden, no pueden, porque es un universo demasiado grande en un camino que apenas estamos caminando. Claro. Angosto, complejo, lleno de un montón de cosas, pero si caminan ese camino van a encontrar cosas increíbles y como decía Buda, fíjate, si llego a ese punto y no hay nada después, por lo menos hay que construir un camino bien importante, bien interesante en esta vida. Y si llego a ese punto y si existe Dios, va a decir, no importa que nunca pensaste o creíste en mí y tuviste una buena vida. Sí. Bienvenido al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? Claro. ¿No? Ya depende, volvemos a lo mismo, ¿qué decides? Si decides seguir teniendo fe o te desvías del camino. Así es. Entonces, las pruebas siempre van a estar ahí. No somos adivinos, no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Yo no te puedo decir, no, yo siempre voy a estar aquí. Me gustaría seguir este camino hasta que muera. No lo sé, no tengo la certeza, evidentemente, no leo y no conozco el futuro, pero ahorita estoy convencido de que esta es mi obligación y que mal o bien o poco o mucho pues trato de cumplirla, ¿no? Claro, muy bien. Yo tengo dos preguntas, espero no incomodarte. Me gustaría que las respondieras. Si te quieres extender una hora o un minuto, por mí está perfecto, pero necesito que me las respondas con absoluta honestidad. Sí, por favor. La primera, tú en algún momento, en algún momento, de cualquier manera, contraria a las creencias que tienes en este momento, has practicado algo que tú consideres que fue malo. Sí. Sí. ¿Puedes decirnos qué? Te digo, fue iniciado mazón. ¿Tú fuiste iniciado mazón? Sí, claro. Ok. Y conozco muy buenas personas ahí, tengo muchos amigos todavía ahí y estoy en contacto con ellos, pero hoy sé que es algo que no está bien. Lo que te comenté de la fertilización in vitro. Ajá. Sé que eso es algo que está mal y hoy no lo haría. Ok. Y en todo el tiempo que fui ateo, pues mal aconsejé sobre todo a mis alumnos. ¿No? En ese sentido, alejándolos de lo que hoy me gustaría acercarlos. Ok. Pero tú no sentías miedo, o sea, ¿te arrepentiste por miedo? No, ¿te arrepentiste por convicción propia, por las experiencias vividas? De esas acciones, sí, me arrepentí porque estoy completamente convencido de que es algo que está mal. Ok. No por el miedo al castigo, sino porque es algo que estaba mal, quizá no estaba consciente en ese momento de lo que yo estaba haciendo, no tenía el conocimiento que tengo hoy, pero eso no me exime de la responsabilidad de esas acciones y de esas decisiones. Y sí, me arrepiento. Ok. La segunda, yo sé que no hablamos para nada de ese tema, pero yo si no hablo de extraterrestres, me da el no sé qué. ¿Cómo conecta? ¿Viran otros planetas? Sí. De la que no, por supuesto, por supuesto, no se habla en la Biblia, aunque han tratado de decir, sí, pero aquí como que dice, no. La verdad es que no. Seres que no se parecen a nosotros, quizá humanoides en su mayoría, sí, que no son a imagen y semejanza, por supuesto, de este Dios en el que creemos. Sí. Y que sabemos que existen y están ahí. Sí. ¿Cómo conecta con esta forma de pensamiento religioso? Bueno, la iglesia no tiene una postura oficial, aunque ha habido varios sacerdotes que han hecho a título personal opiniones. ¿Y cuál es, digamos, si existiera alguna posición oficial de la iglesia católica, del rito, bueno, en general, todos los demás ritos que obedecen al papa, que lo reconocen y lo obedecen, es que si hay otras criaturas, estas criaturas las creó Dios. Sí, de hecho, dicen que son, bueno, alguna vez vi a Corrado Malongo, si no me equivoco, del Vaticano, que dijo, son nuestros hermanos del cosmos. Con Sol Maño, creo. Creo. Sí, 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 sí. Que se refiere a ellos como los hermanos del cosmos. Dice, por supuesto, se puso vida en un planeta, porque no habría que poner muchas otras formas de vida. pero no te parece un poco como que ante la realidad devastadora se cambia el diálogo? No, lo que pasa es que tú ahorita mencionaste que esta parte de que somos creados a imagen y semejanza, lo que sucede es que porque eso dice la Biblia. Sí, desde luego, pero no somos creados a imagen y semejanza de Dios en el sentido físico, porque Dios no tiene cuerpo. Nos creó a su imagen y semejanza en un sentido espiritual. Sí, tenemos un hálito, de vida, en un sentido un tanto alegórico. El Génesis lo describe así, cuando Dios crea al hombre, sopla, le sopla en la nariz, le inserta el espíritu. Es decir, nos creó, sí, de materia, de polvo, de moléculas, de lo que tú me quieras decir, que al fin y al cabo tiene un poco de coherencia. El barro sigue siendo polvo de estrella, sigue siendo átomos, siguen siendo moléculas, de eso está creado todo el universo, ¿no? Pero eso no es lo que nos hace humanos propiamente, es el alma, esa infusión, ese soplo, ese hálito divino del que hablaba Aristóteles. Eso es lo que nos hace estar creados en imagen y semejanza de Dios. Podríamos suponer que los extraterrestres también tienen alma, no lo sabemos. Y si tuvieran alma, pues también se las dio Dios. Entonces, como tal, no hay una contradicción, porque así como creó este mundo, creó todos los demás. Sí. Y como creó vida aquí, pues la pudo haber creído, creado en todos lados. Y eso no solamente lo cree el catolicismo, lo cree el islam. Sí. El islam es muy abierto en ese sentido. El ponerle un límite a la capacidad y potencialidad creadora de Alá, entonces sería decir no es omnipotente. Así es. Entonces, él puede hacer lo que quiera y puede crear vida y puede crear otras inteligencias y es más, yo estoy seguro que lo ha hecho. Sería absurdo pensar que en un universo tan vasto, con tantas galaxias, con tantos planetas, seamos la única especie inteligente. Debe haber e incluso me atrevería a decir que debe haber muchas. Y más inteligentes. Sí, desde luego. Mucho más. Pero es lo mismo que con los ángeles y los demonios. O sea, son criaturas. Alguien las debió haber creado. Sí, son criaturas. Sí, en algún momento podemos discutir esto en alguna otra ocasión, pero recuerdo que el padre Jorge Loring discutiendo con un ateo le decía esto, bueno, ¿cómo se creó el universo? No, en el Big Bang y algo explotó. Ok, si algo explotó debió haber existido algo que explotara. Es decir, de la nada no surge algo. Algo debió haberlo creado. Algo debió haber sido ese motor externo a la creación que si no le quieres llamar a Dios pues no le digas Dios. Pero algo externo a lo creado, al universo, a la materia y a la antimateria, etcétera, debió haberlo creado. Sí, entonces, sí, y la ciencia ya lo confirmó. El universo se expande, por lo tanto, debió haber llegado a un punto en el que todo estaba concentrado y explotó, que a eso le llamamos Big Bang. Bueno, ¿qué explotó? Algo debió haber explotado, ¿no? Para haber creado esa materia, para que surgieran los átomos y todo saliera volando o no lo sé. Pero de la nada no surge algo. Entonces, hasta que la ciencia no tenga la capacidad de explicar eso de forma contradictoria a la teología, pues ambas creo que son compatibles. Entonces, si hay seres extraterrestres, pues Dios los creó. Y listo. ¿Tú has visto un ovni alguna vez? Sí, hace muchos años, cuando era, cuando fue el eclipse, creo que fue en el 94. ¿Pero eras ateo en aquel entonces? Bueno, era un niño. Ah. Sí, no, no. Pero estabas, pero estabas, este, en la parte masónica. Todavía no. No, no, ¿Eso fue más adelante? Sí, 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 no te puedes iniciar si no eres mayor de edad. Ah, no sabía, no sabía, no sabía. Sí. ¿Y qué pensaste? ¿Sobre los extraterrestres? ¿Cuándo era ateo? Cuando lo viste. Pues creo que en un sentido por racional, ¿no? Es un objeto que no sabemos qué es y pues ahí está, ¿no? Es interesante, no nada más. Punto, ajá, y listo. Si es terrestre o extraterrestre, pues creo que no, es indiferente, ¿no? O sea, es un objeto y listo, no sabemos qué es. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas cosas que tienen que ver con todo eso que creo que no vamos a llegar nunca a una respuesta porque quizá nuestra, la forma de nuestra materia, cerebro, el límite de nuestra conciencia o inteligencia no nos va a permitir comprenderlo en su totalidad, como no siquiera podemos comprender el tamaño del universo. Sí, claro. Pero está bien, está bien aceptar que hay cosas que no vamos a entender, que no vamos a entender quizá nunca y que posiblemente existan otras entidades aquí o en otros lugares que sí sean capaces de comprenderlo y por esa razón quizá no nos dan la respuesta porque no lo vamos a entender. Puede ser. Y punto, ¿no? Y a lo mejor en esa otra vida cuando terminemos vamos a decir, era tan obvio, pues sí, pero no en el cuerpo físico humano. Claro. Y bueno, ha sido súper, súper, mega interesante. Te quiero proponer dos cosas. La primera, que evidentemente que vuelvas para que nos vayamos a, podamos tocar otros temas. Claro. Otros temas. Tú estarías abierto, no me tienes que responder si quieres cuando terminemos, ya me comentes. Tú estarías abierto a estar en una conversación, así como ahorita que de repente se puso así como difícil y después así como que llegamos a puntos semejantes y algunos no. Como una persona que hiciera totalmente lo contrario en, digamos, en el grupo de ideas a las tuyas estar en una conversación, obviamente siempre con respeto. ¿Un debate o un conversatorio? Conversatorio. Es que no me gusta esa parte de debate porque siento que se se lleva al punto en el que a fuerza tengo que mantener mi postura y tengo que demostrar lo que estoy diciendo. Posiblemente no tengamos la razón de todo lo que decimos, pero en un conversatorio estamos abiertos a otras ideas. Yo creo que dependería mucho ¿Te digo la persona? Las creencias de la contraparte, ¿no? Sí. Si quieres te digo la persona. El brujo mayor de Catemaco. Es joven el unicornio negro. Ajá. Mira, yo hay cosas que hay puertas que prefiero no abrir. Tienes razón. Y creo que este tipo de temas como ya lo platicamos, ¿no? Te expone a recibir ciertos ataques. Entonces, este... Quizá por el momento preferirás mejor ahorita no. Sí, yo creo que hay cosas en las que no me gustaría meterme. Sí. Este... Sé que son reales. Sé que tienen efectos, tienen consecuencias y que tienen cierto cierto peso. Entonces, hay cosas que no. De plano, yo... Si te soy muy honesto, hay cosas con las que no me meto, ¿no? Sí. Sí. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y no lo había pensado de la manera en la que lo estás diciendo. Tienes toda la razón. Carlos, por favor, ¿nos puedes volver a repetir redes sociales? ¿En dónde? Es que... Y perdón de quién me robe tanto tiempo el micrófono ahorita para esto. Pero me parece súper importante lo siguiente. A mí, a mí en lo personal, me gustan muchísimo cuando estamos en conversaciones así con personas que le entran de frente a las preguntas, responden, incluso cuando de repente estoy como, no tratando de arrinconar, pero estoy tratando de exprimir la respuesta que me parece muy importante. Y solamente, solamente me ha pasado en tres ocasiones. La última vez fue con Alejandro González, el contactado. Ok. Otra con Marcelo Alarín, en una en vivo, pero no lo cuento porque fue en vivo, no fue en un programa pregrabado y contigo. Donde, digo, no se vaya a molestar, pero yo voy a hacer las preguntas. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma información. La forma en la que lo llevamos a cabo, a mí me gusta cómo lo hace Carlos Rubio, por eso está, desde hace mucho tiempo, yo quería que estuvieras aquí por tu profesionalismo, por la valentía que tienes en la forma de, no de defender tus ideas, sino de exponer tus ideas, tus investigaciones y las cosas que tú sabes. Eso me parece súper importante porque la gente conecta inmediatamente con las personas que son honestas y eso me encanta. Para bien o para mal, por supuesto, conectan con las personas que están hablando con la verdad, no con las personas que dicen tener la verdad, no, con las personas que hablan con la verdad y eso me fascina. Entonces, me encantó, me encantó platicar contigo y por favor, me gustaría que le dijeras, ahora sí, a la gente sobre ese orden de ideas, en dónde pueden escuchar más de lo que, de tu trabajo y las redes sociales. Ya sé que es una, pero cuáles son. Sí, me encuentran en Twitter como arroba prof de profesor, profcarlosrubio, el sitio web donde además estamos publicando noticias todos los días de este tipo de temas es carlosrubiosobrenatural.com y que escuchen y descarguen el podcast todos los jueves, tenemos un episodio nuevo es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Perfecto, muy bien, de todos modos, ya lo saben, vamos a poner en la parte de abajo, en los comentarios, perdón, en la caja de comentarios y vamos a poner en la descripción de este video las redes sociales, las plataformas y los enlaces para que puedan acceder directamente y bueno, lo van a estar viendo en otros lugares, pero es bien importante, es bien importante, uno, que investiguen, yo les aconsejaría que ahorita justamente que está empezando el podcast Sobrenatural que desde el principio empiecen a escuchar para que puedan entender este universo que además es totalmente distinto de lo que yo expongo aquí, o sea, tiene puntos en común, pero es distinto. Y también tocamos otros temas que no son religiosos, igualmente entrevisté a Johanan como el tema de los contactados, temas ovnis, y desde luego los ovnis en la Biblia, entrevisté por ahí un rabino que pronto va a salir ese capítulo, y también esta chava que estaba ayudando la Medium, sí, una clarividente, también Mediums, hablamos sobre un poquito de numerología, angelología, en fin, entonces realmente no me restrinjo a un solo tema porque es como tú dices, hay que conocer las opiniones, hay que exponer lo que la gente tiene que decir y al final de cuentas pues tú eres el que decides, ¿no? Así es, así es, abran, expanden su mente a nuevos universos, a nuevas ideas y hay cosas súper interesantes. De hecho, bueno, ahorita te voy a mostrar en el teléfono, yo ahí venía escuchando tu podcast, venía escuchando varios capítulos y estaba como pensando en muchas cosas. Le comentaba, que estoy con Alex, que es mi compañero de viaje ahora en esta ocasión, le decía, es que a mí me parece bien interesante cuando de repente uno se enfrenta a otro tipo de ideas que están en el mismo, digamos, en la misma parte, ¿no? Sí. En los podcasts, en los temas que tienen que ver con cosas sobrenaturales, paranormales, el fenómeno no humano, etcétera, pero hay distintos puntos de vista, investigaciones que son agendas a lo que uno pensaría y me encanta siempre a mí, a mí exponerme a nuevas ideas que me confronten directamente, o sea, que golpeen al fepo de los paradigmas. Es que yo no tengo la razón y tengo que aprender a escuchar y eso es algo que en la vida, siempre, no nada más del podcast, no nada más en esto, en todo en la vida, uno tiene que aprender primero escucho y después investigo para que al final pueda formar un juicio propio. No al revés, no al revés, nunca, nunca, porque eso te cierra todas las posibilidades, toda la información y lo primero que debemos obtener es esa información, es súper interesante, súper interesante. Yo sabía, yo creo que un 1% del tema de los demonios y hoy, gracias a ti Carlos, pues ya aprendí muchísimo más y me encanta. Gracias a Dios. Me encanta, me encanta y voy a tener cuidado justo con lo que te platicaba. Gracias, voy a tener muchísimo cuidado con eso. Yo te agradezco muchísimo, de verdad muchísimo que estés aquí, muchísimo. Nos vemos en la próxima entonces. Sí, sin problemas. ¿Prometido? Claro que sí. Eso. Oye, muchas gracias y yo le recuerdo a la gente, por favor, que si quieren mandar sus evidencias, sus experiencias, háganlo al correo fepo arroba podcast paranormal.com, pasen una excelente noche y nos vemos. Dime. No, y también te comprometo a ti para que tú ahora me apoyes en Podcast Sobrenatural. Sí, claro, no, yo encantado, yo encantado, yo encantado, feliz de la vida, feliz de la vida. Muchísimas gracias. Ahora sí, cuídense mucho, nos vemos, pasen una excelente noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!